No lo intentes. Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes. Yoda. Apple y Epic, la pelea más épica, se está llevando a cabo en este momento. IBM y Zenati, un maridaje interesante para construir el futuro. Donald Trump vetado. ¿Qué se siente, Donnie? Samsung y nuevos canales de difusión para quechohablantes y lengua de señas. Y contestamos todas tus dudas y preguntas. Estoy más en esta nueva sesión de... Metadata. ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Vélez y llegamos a la edición... No me acuerdo. Número 116. Y sí, hay un montón de cosas todavía. Estamos ya ingresando a marzo con potencia porque es un mes importante para el tema tecnológico. Básicamente porque los equipos anunciados meses anteriores ya están disponibles para prueba. En News Geek tenemos una brutalidad de equipos que están llegando a diario. De hecho, en este momento estoy grabando con dos smartbands puestas como si fuesen un par de esposas. Así que voy a estar conviviendo en el brazo izquierdo con la Mi Band 6 de Xiaomi. Y en el brazo derecho con la Honor Mi Band. Honor Mi Band suena mal. Honor Band 6. Y también está llegando la Huawei Band 6 en estos días. Mientras tengo en caja al Watch 3 de Samsung. Me acabo de sacar el Fitbit Sense. Tengo al Real Mi Watch S y al Huawei Watch Fit en otro lado. Más una Mi Band 5 refundada en algún lugar. Es decir, algún día voy a hacer un reto con eso. Pero bueno, hay noticias importantísimas esta semana. Vamos a hablar y repasar el caso Apple contra Epic. Los detalles de este conflicto que sin duda se pone muy sabroso. Y además, lo que viene ocurriendo con Donald Trump y las redes sociales y el nuevo veto. ¿Qué es loco? No decir que vetaron a Trump. Pero bueno, vamos a conversar también con gente de IBM y Zenati. Para conocer un poco este nuevo asunto en común. Que los lleva a potenciar las habilidades tecnológicas de los estudiantes de Zenati con herramientas de IBM. Vamos a conversar con Samsung también acerca de sus nuevos canales de comunicación con clientes. Para quechua hablantes y también para lengua de señas. Y además, una larga sesión que espero sea fructífera para todos a través del Metal Life. Nuestra sesión de miércoles en la noche para contestar en vivo a través de nuestro canal de Telegram. T.m. Slash News Geek Com. Si así entra a Telegram, si usas Telegram, busca News Geek. Y la página con más seguidores, 1500 de momento, pues esa es la oficial. Así que, saca los snacks. Se viene recontralargo. Así arranca Metadata. Antes de pasar a las noticias, solamente contarte la bruma de equipos que nos espera para la siguiente semana de News Geek. Esta semana, de hecho, hemos sacado varias reseñas. Y ya hemos lanzado, por ejemplo, la del Fitbit del lunes, el Fitbit Sense. Hemos tenido la reseña de una Elite Book de Asus el martes. Hemos tenido la reseña del Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Por cierto, gracias a Xiaomi Perú, hemos recibido la unidad Mi FanFest de 8 GB de RAM para probar. Fantástico equipo, en verdad. Creo que es de lo mejor de esta primera parte del año. Xiaomi siempre levanta la valla, la gama media como nadie. Es la clara dominante en este espectro. Pero acabamos de publicar también este jueves. Digo acabamos porque, sí, esto lo vas a escuchar después. Hemos publicado la review del cepillo de Honor del USmile P1001. Sí, hemos reseñado un cepillo. Y estamos también listos para sacar la reseña de los HyperX Cloud 2. La nueva edición de audífonos inalámbricos de HyperX, submarca de HP, con puerto USB-C de carga, si no me fallo la memoria. Y además con sonido Surround 7.1. Son muy buenos. Por cierto, de hecho puedo contar ahora que los tuvimos mucho antes del lanzamiento global por un error de HyperX. Pero ese es otro tema. En teléfonos. Vamos a empezar a reseñar la próxima semana el Poco X3 Pro. Ya estamos terminando la reseña de ese equipo y el lunes debería salir publicada. Tenemos también al Huawei Y9A. Un equipo de gama media con, creo, interesantes condiciones. Y cámara retráctil también, por cierto, como el F2 Pro que tenemos ya hace bastante tiempo. También tenemos al Realme 7. Vamos a hacer una revisada de un equipo menos potente que el Realme 7 Pro que ya hemos revisado. Siempre es bueno chequear al Realme y a ver en qué anda. Y además acaba de llegar a nuestras manos, cortesía de Red Magic o Nubia, el Red Magic 6 Pro de 256 GB de almacenamiento interno y 16 GB de RAM junto con el cooler. Así que tenemos el ventilador externo y el interno para darle potencia a Buscaminas. También tenemos la Honor Band, como te dije, la Honor Band 6. Tenemos la Mi Band 6 de Xiaomi. Tenemos la Huawei Band 6. Y estamos a la espera también del Poco F3. Y posiblemente del Moto G60 o Moto G100. Ya esperemos que llegue. No sabemos todavía si llegará el Fitbit Lux. Asumo que llegará todavía en unos meses. Y de momento tenemos ese enorme acaparamiento de dispositivos para que tú tengas toda la información posible y disponible para poder escoger bien tu compra. Así que revisa todas las reseñas que hemos hecho buscando en rpp.p la sección Tecnología o News Geek. O en todo caso googlea rppreview y te van a salir el link directo a todo el sitio que involucra e incluye todas nuestras reseñas. Vamos 53 este año. Sí, Dios mío. Estamos sacando una diaria. Ah, y me estaba olvidando también que Western Digital ha enviado un disco duro de 2 teras. Edición Call of Duty Black Ops. Que vamos a empezar. Cold War. Que es la edición P10. Es un disco duro externo de 2 teras. Que estaremos probando también. Y seguramente la reseña saldrá muy pronto. Sí, es una semana muy ocupada. Pero para eso nos queda salud. Ahora sí, vamos con los datos más importantes de esta semana. Como te venía diciendo, el caso Apple contra Epic se ha vuelto sin duda en la chuleta jugosa del menú de la semana. Porque este 3 de mayo iniciaron las audiencias preliminares para el caso que podría extenderse por meses. Esto no es ni siquiera la primera parte de una gran batalla que se viene disputando en el Distrito Norte Judicial de California. En donde la señora Ivonne González Rogers, la jueza de esta sesión, pues tendrá que decidir si Apple tiene la razón o Epic tiene la razón. ¿Cómo llegaron a este conflicto? Recuerda el episodio 84 de Metadata o 1984 de Metadata coincidentemente, en donde explicábamos los pormenores de este asunto. Primero, Epic en algún momento dentro de la plataforma de Apple ya venía insistiendo de a poquitos a poquitos, pero dijo un día, ok, hagamos que la gente pueda comprar Vox a través de Epic, pero desde el App Store. Incluyeron en la versión de Fortnite una opción para que a través del App Store pudiesen comprar Vox a menor precio que en el App Store. Una acción que violaba los acuerdos de desarrollador que Apple impone para que tu aplicación esté en el App Store. De acuerdo con estas condiciones, el App Store cobra el 30% del ingreso de cada cosa que compres en Apple Store o en el App Store. Es decir, que si compras algo de un dólar, 30 centavos de dólar van a Apple y 70 centavos de dólar van al desarrollador de manera líquida. Y el tema está en que Epic violó eso porque al disponer de un método de pago directo, puenteó en el ecosistema de Apple a Apple. Acuérdate de ese detalle porque hay algo interesante de Apple durante el juicio que seguramente pasó por alto. El tema está en que luego de esto, Epic comenzó una campaña para denunciar este hostigamiento de Apple utilizando la mítica publicidad de 1984 de la misma Apple contra IBM. Momento en donde presentan el Apple II. O sea, todo eso lo que provocó fue... Perdón, la Macintosh. Fue la Macintosh la que presentaron ahí. Todo este proceso, pues simplemente dibujó a Apple como la actual enemiga de los desarrolladores y condicionó un tema que hasta ahora se mantiene vigente. Tiene que ver con la hegemonía monopólica de Apple sobre los desarrolladores de iOS y iPadOS. ¿Por qué lo dicen? Porque dime una segunda tienda de aplicaciones dentro de iOS. Exacto, no existe. Y todo el evangelio económico que hemos vivido en los últimos 500 años, pues nos dicen que eso se llama monopolio. Cuando solo una empresa domina un mercado. Con esa premisa, diferentes empresas a lo largo de estos meses han venido reclamando ante la justicia estadounidense que efectivamente Apple comete un monopolio con esta práctica. ¿Y por qué Google no? Google también lo comete indirectamente cuando todos los teléfonos del mundo que vienen con Google Mobile Services utilizan Play Store para descarga directa. Y no cuentan, por ejemplo, con APK Pure, o APK Mirror, o Amazon App Store, o App Gallery, o cualquier otra aplicación. Pero Android las tiene y tú puedes encontrar incluso APKs libres en cualquier lugar del mundo. O sea, no es tan grave. Es más difícil, pero no es tan grave. Lo que hace Google es evitar de que tú vayas por otros senderos. No lo evita de manera concreta, pero por lo menos te pone la manera más sencilla en el Play Store. El caso de Google no es tan grave tampoco, porque igual APK ha tenido la chance, por ejemplo, de aparecer en tiendas de marca. Puedes descargar desde Samsung, puedes descargar desde Huawei, creo que de Huawei no. Puedes descargar desde otras marcas, pero no necesariamente vincular directamente el Play Store para descarga, porque tampoco está en el Play Store, creo, Fortnite. Y todo este asunto ha venido girando y ha llegado hasta Europa, en donde Spotify le ha ganado batallas judiciales a Apple por temas de monopolio, en donde actualmente la Comisión Europea está observando al App Store como herramienta monopólica. Ojo, acuérdate de eso. Resulta que la justicia estadounidense determinó que el caso Epic contra Apple iba a llegar a tribunales y todo el proceso iba a comenzar el 3 de mayo. Es tan importante para ambas empresas este proceso. O sea, con el movimiento de ajedrez que han generado en esta última semana, es inevitable pensar que esto es menos para Apple o menos para Epic. No, 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 no. Los dos CEOs han puesto al rey adelante. Tanto Tim Sweeney como Tim Cook están en tribunales exponiendo. El juicio es bastante peculiar porque hay un montón de gente de Epic y de Apple, pero además hay terceras que también quieren declarar, entre ellas NVIDIA, Microsoft y Match Group. Que tan buenas amigas de Apple no son, sobre todo NVIDIA. Que NVIDIA, por cierto, sirvió de viaducto, o salvoconducto, perdón, a Epic para que Fortnite pudiese seguir apareciendo en el App Store a través del NVIDIA Cloud. Con todo esto, pues, las sesiones de audiencias permiten que ambas partes durante 45 horas puedan exponer sus primeros casos. Lo que dice Epic es que al final esto es un monopolio y que este monopolio debería terminar o por lo menos no impactar tanto en un desarrollador. Se filtró también de que había la posibilidad de que hace 10 años, 10 años, 2011, un ejecutivo de Apple sugirió a la mesa directiva reducir las regalías de 30 a 20%. Ojo, hablamos de un mercado en potencia de, ¿cuánto? 60 mil millones de dólares de ganancia de Apple con el 30% de comisión de desarrollador. O sea, es un mercado brutal. ¿Dale que ganar 60 mil millones de dólares en un tercio del año solamente porque le permites el acceso a un desarrollador que te da el 30% de lo que tú como desarrollador ganas? Es un montón de plata. Y estamos hablando de Apple y no existe otro mercado en el mundo que cobre de esa manera. Y lo que ha dicho Epic es que esto evidentemente provoca una seria condición para sus usuarios. Pero Apple ha sabido responder y ha dicho, aguanta compadre, tú tienes la tienda de PlayStation, tú tienes la tienda de Steam, tú tienes tu tienda Epic Games, tú tienes un montón de distros en donde puedes bajarte Fortnite. Nosotros somos solo una tienda. Es más, y esta es una de las razones que también se han ventilado dentro del juicio. Apple le ha dicho al juez o a la jueza, oye, pero tú puedes, o sea, nosotros tenemos un cross platform, o sea, nosotros tenemos una chance en donde tú, por ejemplo, entras a la tienda de Epic y puedes comprar tus bugs en la tienda de Epic. Y cuando cargas el juego en un equipo iOS, tus bugs están ahí. Es decir, tú puedes comprar por fuera tus monedas, tus cosas, y en la aplicación de iOS, tus monedas van a estar. O sea, no existe un veto. Y es un punto importante el que está señalando Apple, porque, por ejemplo, si tú sacas una suscripción por Spotify libre, tú cuando cargas tu versión de Spotify en iOS, la cargas Premium igual. Es decir, Apple no te cobra si tú sacas por fuera tu suscripción. Pero, si tú sacas tu suscripción dentro del ecosistema de Apple, ahí sí viene un problema. Porque Apple sí le cobra al desarrollador el 30%. Y en algunos casos no puedes llevarte tus credenciales fuera. Me pasa actualmente con Paramount+. Saqué una suscripción de Paramount+, en Apple.com, porque estoy usando Apple TV en el televisor y a través del televisor la gestioné. Y no puedo llevarme mis credenciales de Paramount+, a la aplicación de Android. Ajá. Ahí hay un tema que voy a tener que ver cómo diablos voy a hacer. Igual, el tema está en que Apple ha dicho, compadre, tú te has quedado acá porque tranquilamente pudiste haber promocionado que la gente compre en tu tienda y luego vayan a su aplicación de Apple y ya está. Y no pasa nada. Nosotros somos solo una tienda. O sea, ahorita hay un montón de cosas que están surgiendo. Ha aparecido también la lista de, bueno, la cantidad de dinero que está invirtiendo la misma Epic para que puedan mantener a jugadores. Toda esta campaña de te regalo un juego, de, mira, todos los días o todas las semanas hay un juego gratuito en el Epic Store. Todo esto, pues, ha generado entre marzo y, a ver, para poner un poquito. Epic ha revelado que pudo obtener más de 9 mil millones de dólares gracias a Fortnite en sus dos primeros años. Esto lo estoy leyendo de ProGamer. Y se divide en 26% de pases de batalla, 67% de compras en tienda, 7% de los packs que se compran con dinero real. Entre marzo del 2018 y julio del 2020, casi el 50% del dinero generado por el juego correspondía a PlayStation 4, Xbox One era la segunda con 27.5% de los ingresos. Actualmente el juego tiene 350 millones de cuentas y 90 millones de usuarios son activos. En el caso, por ejemplo, de los documentos que fueron presentados, también se menciona cuánto gana o cuánto gasta por juego Epic. Porque al final lo que ha hecho también comprar franquicias para regalárselas a los jugadores. Juegos exclusivos para PC y también regalar bastantes títulos. Epic le paga a las empresas desarrolladoras un monto fijo para que puedan publicar sus juegos solamente en su tienda por un plazo de tiempo, pero con evidentemente una ganancia bastante alta. También se puede pagar un monto extra para que salga a cuenta el tema. En verdad el tema es bastante disparejo. Por ejemplo, creo que es Activision, estoy muy seguro del estudio que trabaja con Warner para Batman. Porque Batman Arkham le costó a Epic 1,5 millones de dólares para regalar. En total, con toda esta campaña de Te regalo un juego, Epic ha tenido que desembolsar 11.650 millones de dólares. ¿Y por qué tanto ha gastado? Porque han podido obtener casi 5 millones de usuarios que han descargado 104 millones de veces los juegos. En promedio, ¿cuánto paga Epic por retener un usuario nuevo, por convencer un usuario? 2,37 dólares. Para que Epic te convenza de estar en su tienda, cuesta convencerte 2,37 dólares. Ojo, que no estamos hablando de David contra Goliat acá. Estamos hablando de Goliat contra otro Goliat. Hay mucha gente que se pone del lado de Free Fortnite y todos estos incel que empezaron a gritar al inicio del juicio, Free Fortnite, Free Fortnite. Epic se gasta y se gana un montón de plata a nivel global en diferentes tiempos. No es tan grande, ninguna de las dos, como Tencent en el tema de desarrollo, quiero decir. Tencent sigue siendo el megamonstruo. Pero, sin duda, es una batalla importantísima. ¿Qué pasa, por ejemplo, si gana Apple? Si gana Apple, el mensaje es durísimo para los desarrolladores porque le va a decir Mira, Apple tiene razón en su modelo y vas a tener que seguir soplándote el 30% de tus ingresos si es que quieres estar en la plataforma con mayor revenue del planeta. Porque Apple también, además de cobrar bien, paga bien a los desarrolladores. Le paga bien a los músicos también, según entiendo. Si gana Epic, esto genera una grieta enorme en el ecosistema de iOS porque podría generar una segunda o incluso tercera tienda de aplicaciones en el App Store y que Apple ya no tenga el control absoluto de la gestión de aplicaciones. Vamos a ver. Ojo que la jueza ya ha tenido decisiones a favor de Apple en la década pasada con dos procesos un poco similares. Sin embargo, hay que ver también hasta qué punto la señora Ivonne González... Ivonne González, que se llama Ivonne González-Royers tenga la chance de poder administrar justicia en este punto y no desviar el caso y mantenerse cuánime hasta la decisión. Igual la decisión de este juicio se va a apelar. Eso me queda clarísimo. Esto se va a extender por seguramente más años. Pero es el primer piedrón a la frente de Goliat Manzana desde Goliat Llama. Y vamos a ver cómo va el caso, pero sin duda va a ser fascinante y vamos a seguir sacando o escudriñando los misterios de los argumentos de ambas partes para saber cuál ganará en esta arena judicial. Estás escuchando Metadata, podcast de tecnología de RPP Noticias. Y uno de los temas que a veces, no sé, a veces no cae en comunión es justamente el match entre las entidades de desarrollo tecnológico y las entidades educativas. Sobre todo para este lado del mundo, si bien existen este tipo de eventos auspiciosos en donde una universidad, un instituto, logra un partnership con una empresa de tecnología, no es frecuente hasta que yo recuerde o sepa, pero vamos a contar ahora acerca de una nueva experiencia que involucra a IBM y a Cenati. Y definitivamente es un match que tenemos que observar. Primero quiero presentar a Narciso Lema, él es líder de comunidad técnica en IBM Perú. ¿Cómo estás Narciso? Bienvenido a Metadata. Hola Jesús, ¿qué tal? Un gusto estar aquí contigo. Gracias por el tiempo y también está con nosotros Carlos Hernández, gerente de desarrollo de Cenati, para hablar de este tema. ¿Cómo estás Carlos? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Me gusta estar aquí. Todo bien por acá y siempre a cuidarse de todos metidos en casa. Primero quiero que me cuentes un poco Narciso acerca de este tema, porque entiendo que IBM y Cenati ya tienen o han tenido por lo menos ya acuerdos estratégicos. ¿Cómo ha sido la historia entre ambas instituciones? A ver, te cuento un poco. Nosotros como IBM tenemos un programa mundial que se llama el IBM Academic Initiative, que es una iniciativa en la cual proporcionamos tanto a estudiantes como profesores el acceso a la tecnología, claramente a nuestra tecnología, con fines claramente no comerciales, sino enfocados en enseñanza y en aprendizaje. Dentro de este marco nosotros hemos venido realizando diferentes tipos de actividades con Cenati y llegó un punto donde dijimos, ¿por qué no armamos un convenio de cooperación entre los dos? Y de hecho este año hemos logrado ya firmar este convenio, el cual tiene como objetivo transferir conocimiento, intercambiar tecnología, métodos, entre las dos instituciones y como objetivo final es fortalecer las competencias de los jóvenes, de los alumnos, ¿no? Que sean mucho más competitivos y que los ayude a ser mucho más atractivos en el mercado, en el contexto que hoy día nos encontramos. Sí, y es un poco también el tema que alienta el espíritu académico, ¿no? Que suele pasar que cuando, por lo menos en mi caso, cuando estaba en las aulas, había un enorme desfase entre lo que te enseñaban en la universidad y lo que el mercado demandaba. Y hoy asumo, pues las brechas o se han extendido más o se han reducido en función de la disponibilidad tecnológica. Así es, totalmente correcto. También pasaba en mi época cuando estudiaba en la universidad que uno salía y no estaba preparado para lo que las empresas están usando en ese momento. Con este tipo de convenios, hoy día los alumnos van a poder tener, los alumnos de Senati van a poder tener la tecnología que hoy usan las empresas. Tecnologías que en industria de banca, de telecomunicaciones, están usando para desarrollar las aplicaciones que hoy están llegando al mercado. Entonces, realmente estamos ayudando a capacitar a los alumnos en las habilidades tecnológicas que hoy existen y que cada vez más se van a seguir usando, ¿no? De acuerdo. Carlos, y en el caso de Senati, pues evidentemente ha habido una evolución favorable de lo que uno conocía respecto a Senati y lo que hoy Senati propone como entidad educativa más vinculada a la tecnología. Recuerdo durante mucho tiempo que Senati se convirtió en el referente de la educación técnica, pero más aplicada al tema de gestión manual, al tema de mecánica. Pero el tiempo ha virado muy rápido y la década pasada nos apuntó directamente al desarrollo de software, la implementación. Y esta década propone una realidad mucho más compleja, distinta y sobre todo avasalladora. Cuéntame un poco cómo Senati se ha venido adaptando en estos tiempos y cómo aprovechan ustedes el match con IBM. Mira, en realidad Senati tiene una larga trayectoria de relación con las empresas, ¿no? Parte de su quehacer es vincularse a las empresas líderes, a las empresas globales, a las empresas que pueden transferir tecnología, con la finalidad de actualizar sus currículas, mantener el liderazgo, ¿no? Ofertar cosas nuevas, ¿no? Esto lo podemos ver muy bien a través de sus consejos sectoriales, donde hay muchas empresas que nos ayudan a definir el perfil de la carrera que vamos a lanzar, ¿no? Hoy día Senati tiene una oferta muy variada. De hecho, tiene 14 carreras vinculadas a tecnologías de la información, más de 12.000 estudiantes a nivel nacional, ¿no? Su relación con el sector empresarial siempre ha sido favorable porque permite mejorar la competitividad de los alumnos y a través de mejoras con los instructores, con los docentes nuestros, ¿no? Sí, yo supongo también que parte un poco de la propuesta, Narciso, Carlos, tiene que ver también con ese factor de sensibilidad que la tecnología viene desarrollando. ¿Qué quiere decir esto? Que durante mucho tiempo hemos considerado que la tecnología se ha vuelto un elemento que solamente proponía, en el que el usuario tenía que adaptarse, y ahora no. Ahora los cambios los propone la sociedad, los propone el usuario, los propone el consumidor. Ahora, Narciso, en ese caso, ¿cómo alentar un poco el camino para una entidad técnica, educativa, para sensibilizar al estudiante? ¿Cómo hacer eso? A ver, primero en el contexto que nos encontramos hay que traer de una manera fácil, asequible, la tecnología al estudiante. De hecho, lo que estamos haciendo nosotros con Senati es un conjunto de actividades en los cuales hacemos entrenamiento a los instructores, hacemos entrenamiento a los alumnos en tecnologías, primero basados en nube. Tecnologías que hoy día realmente pueden adquirirla cualquier persona, cualquier estudiante, no importa en qué región del Perú esté. Suficiente que tengamos acceso a internet, él va a poder llegar. Ahora, todo el esquema de entrenamiento que nosotros estamos desarrollando tiene como objetivo que los alumnos integren su contexto, integren su realidad, busquen diferentes tipos de problemas que ellos quieran resolver, y nosotros lo ayudamos para que ellos, utilizando la tecnología, puedan aplicarla a su contexto. Que es un poco lo que dice, es que hoy día es las personas lo que son las propositivas sobre la tecnología. De hecho, por ejemplo, este año, una de las actividades que estamos haciendo es un entrenamiento que le llamamos el Technical Level Up, claramente con Senati, con los profesores, y termina con un reto final en el cual tiene que resolver una problemática, o plantear una solución de una problemática local, ¿no? Usando tecnologías como nube, como inteligencia artificial, usando APIs que están en la nube, usando diferentes funcionalidades que están en la nube. Entonces, así creo que es como que ayudamos a los jóvenes a ser mucho más propositivos sobre la tecnología que le estamos llevando. Y Carlos, ¿cómo han notado en Senati, por ejemplo, bueno, cómo se han adaptado en el tema de la pandemia para extender la educación, que sin duda tiene un rigor técnico de cercanía también en cierto tipo de carreras? ¿Cómo se han adaptado a este proceso de educación a distancia? ¿Cómo ha sido el cambio de Senati? Al principio nos sorprendió. Ya veníamos trabajando el tema de la educación a distancia, pero fue muy abrupto, fue realmente retador. Hoy día tenemos toda la oferta de Senati en plataformas digitales. Entonces, un elemento clave en toda esta relación fue el asocio con firmas globales que nos facilitaron su tecnología para poder adecuar carreras, mejorar material didáctico y poder llegar en una lógica más lúdica al estudiante, ¿no? Eso fue los primeros meses del año anterior. Hoy día ya tenemos toda la oferta digital y cada día más jóvenes tomando con mayor facilidad estos programas. De hecho, firmas como IBM ayudan muchísimo en esto porque tienen muchas herramientas, muchas aplicaciones que permiten adecuar en las currículas y favorecer con casos, ejemplos, temas prácticos a los chicos que, sobre todo en esta orientación que tiene el Senati, de ser una educación práctica, lúdica, requiere muchísimo de esto, ¿no? Claro, y justo Narciso señalaba el amplio portafolio de IBM en estos casos. Lo enriquecedor que puede ser Watson, por ejemplo, lo que ha venido desarrollando Watson en entidades estatales que hoy utilizan la inteligencia artificial de IBM para el desarrollo de sus propios proyectos. Pero, ¿qué otros productos de IBM está considerando Senati para implementar, Carlos? O sea, dentro de todo este abanico, ¿cuáles son un poco las primeras opciones que están tomando para añadir a la currícula estudiantil? Nosotros tenemos 14 carreras, muchas de ellas vinculadas al tema de ciberseguridad, inteligencia artificial, trabajo en nube, ¿no? Y muchas de estas aplicaciones se comparten con IBM y son las que los docentes nuestros, una vez que se haya hecho la transferencia tecnológica, van a ir adecuando de manera paulatina a cada una de las carreras que tenemos en la oferta nuestra. Es así como se trabaja en la organización, ¿no? Primero hay un filtro con los docentes, se mejoran las competencias de ellos, ellos van identificando la oportunidad y la van adecuando a cada carrera. Sí, ahí estamos agregando, con el acceso a la tecnología cloud de IBM, los alumnos van a poder llegar a más de 200 servicios con diferentes frentes, no solamente inteligencia artificial. Uno, por ejemplo, que cada vez va a ser mucho más usado, es el Internet de las cosas. Con el acceso a 5G y la posibilidad de poder tener procesamiento en lo que denominamos el borde, vamos a poder tener tecnologías que nos vamos a poder integrar a drones y procesar ahí imágenes, nos vamos a poder integrar antenas y hacer procesamiento de datos ahí. Y yo creo que ese tipo de tecnología no la estamos explotando lo suficiente aquí en el país. Y Cenati tiene esa línea en la cual puede acercar esta tecnología de nube con Internet de las cosas, con seguridad, con inteligencia artificial, con este lado físico que cada vez más se va a ir acercando, ¿no? Es un gran punto ese, Narciso, por varias razones. Primero porque siempre pensamos que la tecnología es... Es decir, que hay tendencias tecnológicas que un país que no las aplica no está en la tendencia. Y sin embargo, en los últimos años hemos aprendido que al final nosotros construimos lo que nosotros necesitamos y adaptamos las soluciones en el mundo a nuestras propias necesidades. Es decir, que si yo no aplico la tecnología como lo hace Ámsterdam, o lo hace Estados Unidos, o lo hace Chile, pero la aplico de una manera en que a mí me resulte eficiente, pues ahí está el éxito del asunto. El tema está en que siempre hemos endiosado modelos que vemos que funcionan, que son mucho más utópicos, que son más lejanos, pero apuntamos a eso porque los países desarrollados lo tienen. Y sin embargo, hoy hay soluciones recontra concretas, pero no las estamos aplicando porque en otros países no se aplican. O sea, es lo caso como hemos configurado tan mal nuestros propósitos en función de objetivos de otras realidades, cuando debimos aplicar nosotros la propia. Bueno, en ese sentido, en Cenati hay un elemento muy práctico. Tenemos permanentemente relación con el sector empresarial, que nos permite prospectar cuáles son las nuevas ocupaciones, empleos, requerimientos que hay en el sector peruano. Y continuamente se va renovando la oferta de cara y en relación con el mundo empresarial. ¿A dónde apuntan eso en ese caso, Carlos? ¿Cuáles van a ser los membretes más solicitados en los próximos años para el tema laboral? Mira, mucho tiene que ver con las competencias digitales. Cada día es mucho más exigido el tema, aparte de competencias blandas. Pero estamos en una revolución de transformación digital en las empresas, en la industria 4.0, que ya es una realidad en empresas peruanas, y el Cenati viene acompañando este proceso hace más de cuatro años. O sea, nosotros somos los líderes en la industria 4.0 en el Perú, apoyamos muchísimo el trabajo de la transformación digital con las empresas, estamos a la vanguardia en ese sentido. Uno, porque tenemos alianzas con IBM y otras firmas que están siempre a la vanguardia, y porque también tenemos un acercamiento al sector empresarial peruano, que permanentemente va marcando sus requerimientos. Exacto. Es que ahí es donde tenemos que hacer el match también. Más allá del partner tecnológico y de la institución educativa que aplica lo del partner, el mercado también tiene que aprender a triangular en estas soluciones, porque, a ver, la solución puede venir de cualquiera de las tres puntas. Puede venir la empresa privada, puede venir la entidad educativa, puede venir la desarrolladora más grande. O sea, es ahí donde tenemos que hacer amalgama. Y es por eso que acuerdos como este de IBM, que tiene un amplio catálogo también de clientes, una gran cartera de proveedores, de partners estratégicos, pues también le da una visión de mercado que se puede implementar directamente en las aulas y hacer un match mucho más grande. Cierto, cierto. Es tan así que, por ejemplo, nosotros encontramos desarrollos en el partner tecnológico que aún no son aplicados en el país. Pero como es una tendencia, comenzamos a organizarla en la institución. Comienzan a haber docentes que van conociendo la tecnología gracias a la transferencia que hacen estos partners como IBM y van adecuando a ciertas carreras, a ciertas currículas que vamos viendo que están en esa tendencia. Claro. Ahora, Narciso, antes de algo me queda una duda con la conversación que acabamos de tener y quiero pinchar un poquito el globo ya, porque evidentemente no todos somos lo suficientemente malos como para ser odiados por el resto del mundo ni lo suficientemente buenos como para dar todo. Si en algún momento dentro de Cenati, con las herramientas de IBM, ocurre un programa o un desarrollo o un sistema que se pueda patentar, ¿hay algún tipo de porcentaje, algún trato que la entidad educativa tiene con IBM como proveedora de soluciones tecnológicas si es que esto resulta en un negocio rentable en medio y largo plazo? Dentro del programa de iniciativa académica nosotros tenemos todo un track, un camino en el cual con las entidades como Cenati pueden presentar las tecnologías desarrolladas sobre IBM e inclusive IBM podría fondear en cierta medida este tipo de desarrollo. Y claramente pasa por lo que llamamos nuestro lado de IBM Research, de investigación de IBM. Exacto. Esto está abierto para que en cualquier lado del mundo lo podamos hacer. Yo creo que aquí en el Perú y conectando un poco con lo que conversabas acerca de cómo la tecnología tiene que aterrizar al contexto tenemos una variedad infinita de oportunidades de poder conectar esa tecnología que en otros lados tiene una forma de uso muy concreta que lo conocemos pero que aquí en base a lo que tenemos tenemos que observar y generar nuevas formas, nuevos desarrollos, nueva tecnología que nace a partir de lo que tenemos. Nadie tiene la geografía que tiene el Perú, nadie tiene los contextos sociales que tiene el Perú, nadie tiene toda esta riqueza que claramente si la conectamos con la tecnología van a nacer cosas nuevas y estoy seguro que van a ser no solamente de valor para el Perú sino también valor para el mundo. Al igual como viene de afuera para aquí, de aquí puede salir tecnología para afuera. Entonces yo creo que hay que, uno, si tenemos los medios, este tipo de convenios es uno de ellos. Dos, tenemos que investigar, tenemos que seguir desarrollando, tenemos que potenciar a los jóvenes para que piensen y apliquen la tecnología, lo que es el contexto de la tecnología aplicada, ¿no? Con lo que tienen y también tiene que existir la posibilidad de tener estos espacios para poder llegar a más personas y decir, oye, estamos haciendo este tipo de cosas. Senati está haciendo este tipo de esfuerzo, IBM está haciendo ese tipo de esfuerzo, participa. Entonces yo creo que son varias cosas que tú has comentado que se tienen que juntar y esto es un trabajo de todos y constante, que no va a parar. De acuerdo con eso. Hay que enseñar a los chicos varias cosas ahí, ¿no, Carlos? O sea, al tema no solamente de la constancia, sino a los procesos de escalabilidad de los negocios, al tema de las patentes, al tema de entender cuáles son los mercados por satisfacer. O sea, hay un montón de cosas ahí. Claro. Hay un primer acercamiento con IBM. Estuvo relacionado con apoyar un hackathon interno que teníamos con alumnos y docentes. Entonces, las herramientas de, hay más de 1.200 herramientas que tiene IBM, ¿no? Para negocios, para nube, para inteligencia artificial, etc. Entonces, los chicos hicieron uso de las herramientas, los profesores hicieron uso de las herramientas y llegaron a desarrollos muy interesantes. La pandemia un poco cortó nuestra tendencia, pero vamos a retomar el tema porque ha quedado muchos proyectos en cartera para desarrollar. Otro elemento clave es que el estudiante senatino hace investigación aplicada. Tiene la oportunidad de estar en las empresas, ¿no? Y a partir de estar en las empresas comienza a desarrollar casos o a resolver problemas que las empresas le ponen. Entonces, su proyecto final tiene que ver con una solución, con una aplicación práctica. Entonces, en eso ayudan muchísimo las herramientas, ¿no? Que tiene IBM y también la práctica que tiene la organización en desarrollar proyectos con empresas. Me ha dado mucho gusto escuchar que a este nivel también las empresas de tecnología y las entidades educativas van generando estos acuerdos que sin duda benefician tanto a la empresa tecnológica como a la entidad educativa y a todos los involucrados en este proceso. Y quería agradecer el tiempo. Y no sé si tengan algo más que añadir. En tu caso, Narciso, ¿algo que mencionar en esto? Sí, mira, nos encontramos en un contexto en el cual cada vez más este tipo de habilidades, este tipo de necesidades tecnológicas van a ir creciendo. Nosotros como IBM hacemos mucha investigación y cuando vemos el contexto de los próximos años, uno de los datos más curiosos que tenemos es que más de 120 millones de trabajadores en las economías más grandes del mundo van a tener que hacer re-skilling, tienen que re-entrenarse. Hoy día tenemos una oportunidad de que los jóvenes empiecen sabiendo esta tecnología. Una tecnología que el mercado lo usa y una tecnología el cual puede llegar a todos. Entonces yo creo que es el momento adecuado, es el momento en que tengamos que invertir más en este frente y contamos claramente con CENATI, que es un aliado muy importante para que este cambio se pueda realizar aquí en el Perú. Muy bien. A ambos, en verdad, las gracias por el tiempo y por mostrarnos también esta nueva ruta en donde la tecnología y la educación van de la mano. Narciso Alema, líder de Comunidad Técnica IBM Perú y Carlos Hernández, gerente de Desarrollo de CENATI. Muchísimas gracias por el tiempo y haber conversado con Metadata. Gracias. Si alguna vez alguien le hubiese dicho a Donald Trump, oye, ¿te van a vetar? Él se hubiera reído mucho, pero ahora ha pasado. A raíz de los hechos de violencia ocurridos en el Capitolio, motivados directamente por fanáticos de ultraderecha, seguidores de Donald Trump, el 6 de enero en los Estados Unidos, las compañías de redes sociales decidieron cortar el flujo de acceso a las cuentas de Donald Trump en Twitter, en YouTube y en Facebook. Google, Twitter y Facebook decidieron impedir el acceso a administradores de cuenta para editar o subir contenido, o incluso responder comentarios. Esta acción tomada días después del atentado contra el Capitolio se ha mantenido en suspenso, básicamente en stand-by, porque las empresas han tenido que decidir qué diablos van a hacer. La primera que decidió fue Twitter y dijo, tú no vas a volver acá, estás afuera, get out. Y Donald Trump ya no tiene acceso a su millonaria y cuantiosa cuenta de seguidores. En el caso de Facebook se puso en suspenso y esta semana se deliberó finalmente que va a seguir suspendida seis meses más. Así que durante medio año, hasta noviembre de este año, el expresidente Donald Trump ni tampoco los administradores de su cuenta en Facebook podrán añadir o modificar contenido. No van a tener ningún tipo de acceso. La Junta de Observación de Facebook ha determinado esto tras una serie de quejas recibidas, de comentarios recibidos por usuarios y por organizaciones, señalando que no deberían darle acceso. En total, 9.000 solicitudes han recibido la mayor en la historia de Facebook para evitar de que el presidente Donald Trump recupere el control de su cuenta. Mark Zuckerberg, en los primeros días en donde se tomó esta acción, mencionó que iba a ser un peligro el permitir de que el expresidente tomara el control, ya que en ese momento él estaba vociferando de manera digital que el proceso electoral en donde fue escogido Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos fue un fraude. Esto motivó de que grupos de derecha extrema como QAnon organizaran a través de redes sociales, de acuerdo a versiones del Congreso de la República de los Estados Unidos, organizaran este riot, esta revuelta, para atentar contra la sede del Capitolio en Washington, D.C. Ojo, el Congreso tiene sangre en la herida y en la boca tanto por Trump como por redes sociales. Por un lado, la incitación abusiva y malintencionada del expresidente para azuzar a sus seguidores, millones de ellos, a que acudan a protestar a las puertas de la sede legislativa de los Estados Unidos y atentar contra la vida de legisladores irrumpiendo en la sede. Esto, evidentemente, es una agitación. Puede ser hasta terrorismo, si lo queremos ver de cierta manera. Sin embargo, congresistas, demócratas y republicanos han planteado que existe una enorme responsabilidad por parte de las redes sociales al haber permitido de que este tipo de movimiento se germine en sus plataformas. Parler está fuera de discusión porque Parler nació ultraderecha y es por eso que se mantuvo castigada de servidores por mucho tiempo. Ahora ha reingresado a Lapsor y todo lo demás, pero igual el tema ha surgido. Es paradójico que se han ido a Telegram, por cierto. Lo que ha pasado ahora es que el Congreso está apuntando al Big Tech y pequeñas razones como esta van a hacer que en algún grupo de meses o años el juicio contra las Big Tech y la hegemonía que mantienen comience a desplomarse. Ya lo veníamos comentando con Apple. Podría pasar lo mismo con Facebook y Google que van a empezar a tener audiencias. Esta o la próxima semana acerca de cómo funciona el algoritmo de recomendación en las redes sociales. Es solamente una audiencia preliminar para que los congresistas sepan cómo las empresas de tecnología utilizan estos algoritmos de recomendación. ¿Qué significa esto? Cuando tú navegas por Twitter, por Facebook o por cualquier plataforma, en función de tus hábitos, costumbres, características, peculiaridades, gustos y preferencias, la plataforma te entrega contenido. Si te gustan los perritos blancos, pues fotos de perritos blancos tienes. Si te gustan las guitarras Aibanes por encima de las Fender, tendrás más publicidad de Aibanes. Si te gustan los muffins color púrpura a los platos de ceviche, te parecerán más muffins púrpura. El asunto está en que este algoritmo parece que se exalta con discursos de odio y que permite menos control para discursos conspiranoicos o discursos de odio o discursos de racismo. Y es por eso que el Congreso de los Estados Unidos va a empezar a observar los algoritmos de recomendación de las empresas Made in USA para saber por qué diablos está pasando esto y por qué ocurrieron hechos como los del Capitolio en enero de este año. O sea, esto de Donald Trump no es solamente contra Donald Trump, sino que está destapando también ciertas condiciones en el Big Tech. Le ha salpicado a los dos lados. Y está bien que salpique, porque al final de cuentas hay que tener las cuentas claras en esto y saber, no solamente entendemos de que Silicon Valley y el lado occidental, hemos conversado varias veces con gente muy cercana a este tipo de desarrollos, son pro derecha, perdón, son menos pegadas a la derecha extrema, son un poco más progres, pero es loco también como fuera de eso las Big Tech se han mantenido bajo el radar y han acumulado poder y que hoy la justicia estadounidense, la ley estadounidense, comienza a darse cuenta que no debieron darle tanto poder y ahora buscan desmembrarla. Eso, sumado a que entre ellas están peleando porque Facebook se está peleando con Apple desde hace dos años respecto a los mecanismos de privacidad de la información. Ahora, Facebook ha dicho que si tú no cambias las herramientas de trackeo de privacidad en iOS 14.5, te van a cobrar por usar Facebook e Instagram. O sea, todo está chuna melcocha, divide y vencerás. Parece que es el nuevo norte de la justicia estadounidense. El tiempo lo va a decir. Muy bien, estás escuchando Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias. Y en este eterno descubrir que implica el explorar fórmulas para tratar de simplificarle la vida al mundo a través de herramientas digitales, en algún momento me topé con un discurso emitido por la primera graduada de la Universidad de Harvard con discapacidad auditiva y visual que señalaba en este evento al que fuimos hace casi un par de años ya de Mastercard. Ella mencionaba que la inclusión o la accesibilidad no es que haya una opción aparte para las personas que tienen ciertas discapacidades o ciertas condiciones distintas, sino que la accesibilidad es algo que todos podamos usar sin importar qué habilidades tengamos. Y es ahí seguramente el quiebre que tenemos que buscar. Por años he venido empujando, he venido piteando al aire en Familia.com, mi programa de radio de RPP, hablando justamente de este tema, de la necesidad de fomentar entre las empresas de tecnología en el Perú y de manera regional la apertura a otros modelos comunicativos y que se incluya también en las personas con ciertas habilidades distintas o cierta discapacidad para que puedan también tener la chance, no solamente en temas de discapacidad, sino en otros idiomas incluso, tenga la chance no solamente de resolver sus problemas, sus dudas, sino también ajustar un dispositivo tecnológico a su propia necesidad. Y es ahí donde la tecnología tiene mucho que jugar también, o bien donde es más sencillo traducir lo que quiere decir el otro, y en situaciones de habilidades distintas, puedes también empezar a unificar cierto tipo de procesos. Para hablar de ese tema, me complace saber que más allá de Entel, que era una de las pocas, o la única hasta este momento, que tiene un programa ya cimentado sobre el tema de la lengua de señas, pues vamos a hablar ahora con Víctor Herrera, director de Servicios a Clientes de Samsung, porque Samsung también está empezando con esto, y no solamente con un tema de lengua de señas, sino también con accesibilidad para personas quechua hablantes. Y recordemos que en Lima, por lo menos, recuerdo estadística reciente, 3 de cada 10 limeños hablan quechua. O sea, no es poca, no es poca la, digamos, el número de personas, pues que requieren una atención más personalizada. Así que es bueno saber que las empresas de tecnología, por más globales que sean, tienen visiones bastante regionales y también de alcance de este tipo. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido a Metadata de RPP. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y nuevamente un gusto estar por acá y compartir las actividades de Samsung con ustedes. Esto en verdad es un anuncio que me ha agarrado por sorpresa porque, como mencionaba al inicio, yo no tengo mapeado en verdad cuáles son las estrategias en esta área de varias de las empresas de tecnología y me sorprende de buena manera que Samsung haya dicho, ok, hagamos algo. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo se ha venido trabajando en esta nueva línea de soporte? Cuéntanos un poco los detalles. Sí, mira, justo también este año, a raíz de todo el tema de las restricciones por el COVID, un poco que hemos rediseñado lo que es nuestra filosofía, nuestra visión de servicio y lo que estamos buscando es básicamente darle al cliente la accesibilidad, o sea, facilitar al cliente que pueda comunicarse con nosotros. Para esto, no solamente estamos creciendo en la cantidad de los puntos de atención, sino también estamos innovando en estos nuevos servicios de accesibilidad para este sector de la población. Nosotros estamos implementando estos dos nuevos canales de atención al cliente en quechua y también a través del lenguaje de señas, ¿no? Como te comentaba, la idea es facilitarles a los clientes la accesibilidad y de este modo mostrarles que somos una marca que no solamente da soporte tecnológico y tiene productos de alta gama e innovadores, sino también que tenga la confianza que nosotros nos preocupamos por llegar a ellos, ¿no? No, no lo dudo. Lo que pasa es que, a ver, asumo que deben pasar por decisiones no locales el tema de la implementación de este tipo. Samsung tiene algún tipo de experiencia, por ejemplo, para el tema de lengua de señas en otros países. Ya hay proyectos de este tipo para el tema de añadir este tipo de situaciones a los esquemas de comunicación de la marca en, no sé, en Europa, en otros países de Latinoamérica. ¿Cuál es la experiencia previa de la marca? Sí, mira, en lo que se refiere al soporte a través de quechua, vamos a ser la primera subsidiaria acá en Latinoamérica en implementar este tipo de soporte. Existen otros países donde también se habla quechua, pero nosotros somos los primeros en implementarlo y los primeros no solamente en dar un servicio en otro idioma en Latinoamérica, en lo que se refiere a la lengua de señas, sí tenemos experiencias en otras subsidiarias en Europa y específicamente en Latinoamérica, otra subsidiaria ya lo viene aplicando desde hace un par de años y nosotros un poco hemos recogido esa experiencia y extenderlo a los clientes en Perú. Ok, pero está bien, o sea, al final de cuentas, pues la iniciativa vale por el hecho de que ya hay experiencias previas que han venido alimentando esta decisión. Ahora, más o menos, ¿cuál es el alcance que calcula Samsung para este tipo de propuesta? Es decir, evidentemente, ningún movimiento va sin pensar justamente en una base de satisfacción para los clientes. Más o menos, ¿a cuántas personas piensan impactar con estos servicios? Mira, en el caso del soporte de quechua, como tú lo mencionaste hace un rato, no estamos hablando de una población pequeña, estamos hablando de que cerca del 14% de la población de Perú habla, es quechua hablante, entonces nosotros en función a eso estamos hablando de alrededor de entre 5 y 6 millones de personas, y basado en eso, al menos en esta fase inicial de la implementación, estamos pensando recibir alrededor de entre 500 a 1.000 llamadas mensuales, nosotros al mes recibimos cerca de 24.000, 25.000 llamadas, pero esperamos, digamos, en esta primera etapa recibir esa cantidad de clientes. En el caso de lengua de señas, la población es más o menos, creo que 1.58% de la población en Perú, entonces con esa idea nosotros planteamos atender vía web alrededor de 500 o 600.000 personas mensuales. Es un montón. Igual, el reto es bastante grande porque entiendo que para, en el caso de las personas con discapacidad auditiva, pues el reto implica una plataforma de video, otro tipo de mecanismo, o sea, entiendo que para el tema, para los quechua hablantes, pues una llamada de teléfono en idioma quechua es más sencillo de manejar que una videollamada para lengua de señas. Sí, efectivamente, en el caso del soporte a través de quechua, los clientes nos llaman a nuestro 0800-777-08 y pueden optar por la opción 2 y ahí van a recibir el mismo soporte que se recibe en español para todo lo que sería solamente en quechua. Estamos hablando de soporte de los productos, información general, agendación de visitas a domicilio, soporte en línea, soporte remoto para celulares y televisores. En el caso del soporte a través de señas, el cliente tiene que entrar a nuestra página web y a través de eso solicitar una interacción. Se conecta a través de una videoconferencia y en ese momento nuestros asesores van a poder darle el soporte necesario para que los clientes puedan tener el mismo servicio que se da a través del teléfono. O sea, llama a la persona y escuchas el Ayinpunchabucuna para tratar de contestar ahí algunos cuantos problemas. ¿Es el mismo servicio? Es decir, tema técnico, tema de configuración. ¿Cuáles son los servicios que se integran en este caso? Mira, en el contact center nosotros brindamos soporte informativo. El cliente puede llamar a consultarnos por las características de los productos. Acuérdate que nosotros también atendemos lo que es el canal de ventas a través de online. Si un cliente hizo una compra también, nosotros damos la información del estado de su compra, del envío de los productos. Asimismo, el cliente puede solicitarnos en el caso de haber tenido un inconveniente con algún producto, puede solicitar el estatus, puede solicitar una visita a domicilio de un técnico. También, en caso no desee llevar el producto, en caso no quiera recibir al técnico en la casa, nosotros podemos hacer un diagnóstico a través del celular, a través de una IP, nos conectamos al equipo, verificamos cualquier problema que el cliente pudiese tener. Similar a eso, también lo podemos hacer con el televisor. Igualito nos conectamos al televisor, hacemos el despiste y podemos solucionar. Inclusive, cuando un cliente compra un producto nuevo, muchas veces uno no sabe cómo instalarlo. Y puede solicitar la instalación remota. Es también a través de una videoconferencia. El cliente se conecta a través de una aplicación y puede mostrarnos a nosotros en ese momento cómo está el producto y nosotros lo guiamos para que haga las conexiones necesarias y pueda disfrutar de su producto desde el primer día. ¿Cómo ha ido el tema de la capacitación para el staff que va a estar a cargo de estas comunicaciones y de estas interacciones con los clientes? ¿Ha sido un proceso largo? ¿Qué tipo de convocatoria hicieron? Cuéntanos un poco esos detalles. Mira, en el caso del personal que hemos seleccionado, sí, definitivamente no ha sido fácil encontrar a la persona ideal, porque aparte de transmitir empatía, cordialidad con la voz, creo que es un poco mucho más exigente el hecho de hacerlo a través de una videocámara con gestos. Entonces hemos sido bastante, digamos, selectivos al momento de encontrar a la persona adecuada. Hemos encontrado un grupo de personas muy capacitadas. Sinceramente nos hemos quedado sorprendidos de la capacidad que tienen de poder, digamos, expresarse. Y similar a eso en el tema del quechua. El quechua ha sido un poco, inclusive, es mucho más fácil, digamos, de encontrar. Existe mucho más población que habla quechua y hemos podido, digamos, obtener un pool de personas también capacitadas del mismo tema. El proceso habrá durado un par de meses y ya están, digamos, capacitados. Lo que más, digamos, en una capacitación demora es el tema de conocer toda la variedad de nuestros productos. Estamos hablando de distintos, o sea, no solamente de distintas líneas, ¿no? Línea marrón, línea blanca, sino modelos por cada una de estas líneas, ¿no? Entonces tenemos un portafolio bastante grande de productos y ese es, digamos, el reto principal de las personas o de nuestros agentes, ¿no? De tener un conocimiento pleno del producto. ¿Y va a ser un tema de teletrabajo o es que tienen algún tipo de call center ya habilitado? Mira, en la actualidad mi call center está dividido en dos. Ya está dividido, digamos, toda la parte del front office que está en México. Ya desde hace un par de años ha habido una consolidación en Latinoamérica del servicio. Sin embargo, este servicio lo brindamos en mi back office de Perú. Tenemos acá en Limas cerca de 80 agentes telefónicos. En la actualidad, debido al tema de la pandemia, estamos trabajando remotamente desde el domicilio de las personas. Lo hacemos por un tema de seguridad y todo el tema de seguir los protocolos de bioseguridad, ¿no? Entonces, tenemos la facilidad de que el personal pueda estar seguro en sus domicilios y también brindar la misma atención por teléfono. De hecho, cuando entran a samsung.com slash p slash support slash atención lengua, señas o cenas van a encontrar esto, ¿no? En Samsung sabemos que cada cliente es único, por eso ponemos a disposición el soporte integral en lengua de señas para que resuelvas todas tus dudas. Haz clic en el botón flotante. Un asesor especializado le brindará asistencia técnica para resolver cualquier duda sobre producto Samsung. O sea, está a un toque desde la propia web de Samsung al momento de darle a soporte en la esquina superior derecha y desde ahí uno ya puede ir navegando en estas condiciones para acceder a estos nuevos servicios. ¿Cuál será el siguiente paso en esta hoja de ruta? Bueno, como te comenté en un principio de la entrevista lo que estamos nosotros ahorita estamos enfocados en ser no solo la mejor marca de tecnología, sino ser la marca más preferida por decisión del cliente, ¿no? Entonces, todo este concepto, esta visión que tenemos para este año está enfocado en brindar estos servicios diferenciados. Este es uno más de las ideas que tenemos de mejorar el soporte y la accesibilidad de nuestros clientes. estamos trabajando muy fuertemente en lo que es el tema de cobertura. Como te comenté, este año hemos crecido en cerca de 73% en nuestros puntos de atención física. Hemos agregado a nuestra red 36 centros de servicios en BIMI provincia y eso nos hace estar mucho más cerca. Estamos tratando de que el cliente no solamente tenga una accesibilidad a nuestros canales de atención presenciales o físicos, sino también estamos tratando que el cliente pueda tener acceso a nuestros repuestos, ¿no? a los repuestos originales y ahí también venimos creciendo en tener distribuidores de repuestos originales en Perú que tengan una cobertura a través de Nacional, ¿no? Y de ese modo estar brindando el apoyo a los clientes de Samsung. Muy bien. Corrijo algo que dije porque había señalado que Alim Punchao Cuna era Buenos Días pero es la traducción literal. El saludo en Quechua tradicional es Rimaicuyaiki. Así que cuando digan Buenos Días, Buenas Tardes, Buenas Noches, dependiendo, Rimaicuyaiki es la expresión que deberíamos usar para saludar o en todo caso Rimaicuiki Tatay o Mamay dependiendo si es mujer u hombre y si es un saludo a 100 metros porque el Quechua también comprende distancias sería un Rimaicamuiki Mamay o Tatay dependiendo la distancia también. Siempre es bueno aprender este. ¿Qué palabras has aprendido tú en este proceso, Víctor, de implementación? ¿Alguna que te haya encantado de repente por ahí o todavía estás comprometido a aprender, Quechua? No, definitivamente mi compromiso también está en aprender, ¿no? Creo que es algo por lo que debemos empezar a trabajar fuerte, ¿no? Como te dije es un tema que recién hemos sacado pero el compromiso no solamente de mi parte sino de todo el equipo en brindar o trascenderlo como se dice en nuestro servicio que trascienda las barreras de la comunicación. Me imagino que debe ser un poco complejo justamente pero igual el tema está en seguir implementando este tipo de cosas para cortar estas brechas. Ya otros grupos tecnológicos el caso por ejemplo de la fundación Mozilla con Firefox o la misma Microsoft con sus herramientas incluso Google tienen versiones en Quechua de sus productos digitales así que también el tema de la atención pues debería estar ligado a eso pues estuvimos repasando un poco estas nuevas condiciones acerca de cómo Samsung viene implementando este call center adaptado para quechualantes y para personas con discapacidad auditiva estuvimos con Víctor Herrera director de servicio al cliente de Samsung aquí en el Perú Añaicaichi mi querido es Añaichayqui Añaichayqui querido Víctor Gracias gracias Jesús y nuevamente un gusto haber estado con ustedes Muy bien seguimos en Metadata podcast de tecnología de RPP Noticias y ha llegado el momento de todos los miércoles en la noche porque esto se graba miércoles en la noche para contestar tus dudas y preguntas así es ya estamos en el MetaLife la sesión de preguntas y respuestas de Metadata el podcast de tecnología de paso que entran audio player ahí en rpp.p escuchen también el programa de ProGamer el programa ha salido fantástico así que se los recomiendo quien quiera participar de esta larga sesión bueno primero quiero aprovechar para saludar a todos los presentes están Hélder Carlos Pamela Tuerizo no sé el nombre que tiene Carlos Corales Pedro Cristian Edison Javier Dreampeaker Marcos dos Marcos hay Juan Valdés el buen Bruno Ortiz Martínez Denis Jorge y también Hugo primo de Ortiz no lo sé pero como saben la mecánica es bastante simple aquí en Telegram lo que hacemos es le decimos a la gente que levante la manito si tiene que hacer alguna pregunta mientras yo voy comentando esperando que alguien quiera participar y dejar una consulta y su voz será escuchada también en la sesión mientras esperamos a que levante la manito son libres de hacerlo yo les habilitaré el micrófono desde acá les voy comentando que esta semana seguramente será la más ocupada de News Geek para el tema de las reseñas esta de hecho ha sido hoy hemos publicado la reseña número 52 53 de lo que va del año así que tenemos bastante chamba ya les contaré los equipos que están llegando Bruno Ortiz Biso tienes micrófono encendido por cierto escuchen Easy Bytes o S-Bytes del comercio también podcast de mi amigo Bruno que hoy debe estar publicando cierto Bruno estás habilitado para hablar ojalá que tu podcast funcione ahora ¿cómo estás? ¿me escuchas bien? supongo que sí yo te escucho perfecto ¿cómo estás? perfecto muchas gracias bien bien felizmente oye quería hacerte una pregunta aprovechando el espacio cuidado con los comentarios porque esto sale grabado querido no lo sé lo sé estoy consciente de esto no te preocupes y gracias por la mención también no por favor quería hacerte una consulta debido a que probablemente muchas de las personas que están ahorita en esta sala de Telegram saben la cantidad de dispositivos que tenemos varios en estos momentos tú que tienes probando varias varios smartwatches o bandas que miden actividad física y qué sé yo desde tu punto de vista y para que lo compartas con las demás personas que están escuchando el podcast ¿qué consideras tú? o ¿cuáles consideras tú que deberían ser los principales atributos en los que cualquier usuario que quiere iniciarse en el uso de esos dispositivos debería fijarse sí o sí más allá de las cosas las cosas digamos particulares que tiene tal o cual marca me despido muchas gracias Jesús suerte te mando un abrazo oye gran pregunta por cierto es difícil porque al final de cuentas es un poco el mundo del smartphone traducido a la muñeca pero con otra intención de uso si yo tuviera que dar por lo menos un plano general de cómo iniciarte en el mundo de los relojes inteligentes o smartbands o smartwatches hay subcategorías en todas ellas hay relojes inteligentes con sistema operativo pesado hay smartbands que miden actividad física y hay relojes que tienen también sistema operativo bastante ligero y que vienen con programas precargados y no puedes ni cargar nada más funcionan como están hay también relojes cuantificadores que tienen doble pantalla una de tinta electrónica y la otra que corre un sistema operativo más pesado hay también monitoreadores de calidad o capacidad física que miden distancia recorrida los pasos los kilómetros calorías quemadas es decir además de haber equipos todistas hay equipos especializados también que se combinan justamente para mejorar las métricas ¿qué deberías considerar si quieres empezar en el tema del smartwatch y quieres apostar por uno? pues yo creo que ahí lo primero es entender un poco realmente para qué lo voy a necesitar es decir más allá del tema de la hora que sigue siendo útil hoy hay gente que saca el teléfono para ver la hora incluso pues está también en el tema de qué tan rápido vas a reaccionar por ejemplo para solo ver la hora ¿por qué lo digo? porque en la primera generación de smartwatches al estar tan seteados de que era un reloj inteligente nuestra conciencia nos obligaba a justificar el tema de la inteligencia del reloj y era no solamente ver la hora sino que por minutos nos quedábamos como unos pavos moviendo el dedo jugando con el reloj hoy 2021 ya no jugamos con los relojes inteligentes y están básicamente trabajando en segundo plano en el tema de tamaños pues va a depender de lo que necesites realmente si quieres una smartband con una pantalla muy delgada y pequeña o si quieres solamente un notificador o si quieres una pantalla redonda una pantalla cuadrada tienes que considerar la compatibilidad con tu smartphone si quieres que sea compatible con un smartphone o no lo que en verdad se recomiende evidentemente el espectro es muy amplio lo otro tiene que ver también más allá del tema que te guste considera que es un equipo que también debe tener posibilidad de compra de repuesto en piezas como el cargador una mica protectora una correa de intercambio y que todo sea muy fácil de manipular que también sea compatible con el sistema operativo de tu equipo es evidentemente importante pero después de eso las bifurcaciones comienzan porque para uno será importante que el equipo pueda almacenar canciones para tú salir a correr sin necesidad de ver el teléfono para mí no es importante o para algunas personas por ejemplo el tema del oxímetro hoy debería ser importante para mucha gente no lo es o el tema por ejemplo de que termina la calidad de sueño pues varía porque todos te miden el sueño pero no todos te entregan métricas que pueden ayudarte a entender realmente problemas de salud que van más allá solo de monitorear el sueño y en ese punto por ejemplo Fitbit destruye la competencia porque no existe una compañía que hoy cuantifique o cualifique tanto nuestra experiencia de sueño y parámetros alrededor como Fitbit sin embargo Fitbit no es la propuesta más digamos más estándar del mundo es bastante complejo también hacer que pues el tema del electrocardiograma del oxímetro del asistente los pagos funcionen fuera de Estados Unidos o específicamente Latinoamérica y eso ya te limita por ejemplo a que el Galaxy Watch 3 de Samsung sea una buena alternativa pero se acaba la batería a los dos días entonces ¿qué podrías ver? de repente un Huawei Watch Fit pero no puedes contestar mensajes de WhatsApp desde el Watch Fit ni tampoco y ergo no puedes contestarlos ni del Honor Band 6 ni del Huawei Band 6 ni del Xiaomi Mi Band 6 ni nada que termine en 6 te queda el Apple Watch claro pero si tienes Android tampoco puedes usar el Apple Watch ya pero tienes Realme pero Realme no le puedes meter Spotify como aplicación porque tiene un sistema cerrado es decir no existe un smartwatch perfecto pero tienes que considerar realmente si quieres métricas de salud métricas de deporte si quieres por ejemplo un buen reloj para mostrar tu actividad por ejemplo una rutina previa de ejercicios casi todos tienen maneras de mostrarte en la pantalla del reloj cómo hacer el ejercicio así que fantástico casi todos te miden GPS hay algunos más baratos que no lo tienen hay algunos que se acoplan al GPS del teléfono o sea el universo es muy grande y es una buena pregunta la de Bruno pero en verdad justificar el hecho de que quieras iniciar y que tengas tres razones pues las mías serían primero que sea compatible con tu smartphone que tengas capacidad para repuestos directamente y proteger tu inversión y de paso que también sea un equipo que te permite escalar en las condiciones que quieres es decir si en algún momento quieres salud tengas salud si en algún momento quieres ejercicios tengas ejercicio si en algún momento quieres controlar tu música controla la música no lo harás todo al mismo tiempo pero en algún punto vas a querer hacerlo en función de eso los precios también se incrementan es casi como la fórmula de encontrar el teleobjetivo el objetivo de cámara completo no existe tampoco vamos a ir habilitando en el micrófono a Marcos Arauco para también conversar con él y escuchar su pregunta y luego vamos con Denis querido Marcos estás con el micrófono habilitado dispara cuando quieras mientras le bajo un poco al té si voy estoy tomando test ahora ya de noche ya no tomo tanto café aunque parece por lo acelerado Marcos a las 2 si no estás Marcos Arauco ahí está Marcos ¿cómo estás? me encantan las amenazas que funcionan realmente no lo que pasa es que bueno no estoy muy familiarizado todavía con este hoy chat ninguno de nosotros presionó el botón ahí bueno ahí es donde tengo que empezar a presionar el botón y pues comenzamos a hablar ya estamos Marcos listo Jesús buena noche mucho gusto de estar nuevamente con ustedes en el MetaLive en esta sesión la 116 y pues nada sí tengo una pregunta que hacer con respecto a bueno el tema del del wifi el wifi en casa en varias versiones anteriores en ediciones anteriores de Metadata pues nos vienes diciendo que la responsabilidad de tener el el internet dentro de la casa ya corre por parte del propietario y ya el proveedor te lo deja en la puerta de tu casa y bueno adentro la calidad ya va a depender de ti ¿no? como lloramos por Movistar la vez pasada ¿no? Dios mío y bueno estuve una experiencia hace poco bueno con justo tengo el servicio Movistar en casa ¿no? ajá no 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 es mala no es mala no lo sé bueno para mí ¿no? o sea mi experiencia mía no es mala sin embargo me pasé a algún segundo piso porque necesito un poco de espacio para poder trabajar en este tiempo de pandemia que no puedo compartir lo mismo ambiente con mis hijos por supuesto entonces cuando llegué a la habitación pues lo primero que fue es proveerme de un cable de categoría 6 gigabit para llegar a este otro móvil llegué a otro bueno un modern router que ya no que estaba en desuso bueno que tenía portos gigabit y le configuro ¿no? como para que sea un switch mat y con con un AP incluido ¿no? entonces el AP comenzó a dar servicio y mi celular que es un motor de la G8 Plus estuvo trabajando bien pero después a los 30 minutos le daba un hipo se desconectaba entonces comencé a averiguar un poco más y pues el celular este le pasaba eso cada 5 10 minutos 15 minutos se volvió algo aleatorio ¿solamente la conexión del teléfono? sí la conexión wifi del teléfono G8 Moto sí Moto G8 Plus entonces buscando en foro revisando por ahí me dijeron es el modem entonces pruébate con cualquier otro modem o con cualquier otro AP me fui bueno a mi tienda más cercana encontré un un modem de una marca pues este más una marca barata ¿no? pero la probé 2.4 gigahertz tiene la la banda la G la B la N hasta la A C creo pero creo que hasta la N trabaja bien 2.4 es N y 5 es ya C a X claro hasta la N tiene entonces bueno ya en la red normal que entra la casa el proveedor te deja 150 megabits por segundo y cuando llega hasta el modem entiendo que teóricamente debería llegar hasta el switch 150 lo veo en mi PC cableada bueno si está llegando sin embargo el wifi lo degrada 72 cuando yo veo en mi celular en mi celular digo bueno bueno vamos a ver cómo está la velocidad vamos a UCLA vamos a Speedtest ¿no? este bueno veo el vínculo de enlaces dice 72 sin embargo el en el Moto G Plus dice activo 62 o sea como que hay un poquito menos de los 72 que te otorga la teóricamente el entonces ahí viene mi pregunta ¿no? ¿qué hago para mejor? bueno yo cambié este celular sería la respuesta ¿no? pero que la pregunta es la pregunta puede ser un correo a ver la pregunta es ¿qué qué debo tener en cuenta para una próxima compra en la cual yo pueda aprovechar un celular que me soporte el ancho de banda que me entrega mi proveedor y para poder tener un wifi con velocidades mayores 150 300 ¿qué es? o sea muy aparte de ¿qué es lo que yo debo fijarme en un celular? si quieres tener velocidad de 150 300 tienes que pagar por velocidad de 150 300 o sea eso lo primero pero a ver 150 pero el tema es que teóricamente no voy a llegar y por una dificultad del modem o del access point no lo voy a tener muy bien a ver vamos a ver marco gracias gracias por la colaboración un abrazo anda calentando denis que voy a habilitar tu micrófono a ver en teoría pues debería haber por lo menos una condición establecida en donde sabemos que el wifi por cierta distancia incluso en 5 gigahertz en la banda ac que es la más veloz pero que es la más corta de alcance siempre va a degradar un poco en función de la distancia a la que estés del punto en el caso del 2,4 gigahertz pues no es que vaya lejos o que vaya tan cerca y eso ya no es un tema de distancia sino es un tema de contaminación de la banda recordemos que la banda 2,4 o 2,5 ese espectro es muy sucio porque no solamente va el wifi ahí va el teléfono inalámbrico van los ratones inalámbricos van los controles remotos van un montón de cosas que se asocian a ese punto por eso es que pueden haber varias cosas más allá de utilizar un 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 equipo perdón una aplicación para medir la velocidad de tu red de tu red debes buscar una aplicación analizadora de la red que permita saber hasta qué punto en ciertas frecuencias hay saturación de redes en tu casa bájate wifi analyzer y de esa manera lo que vas a hacer es saber hasta qué punto está tan saturado el espectro de tu casa para que la red tenga estos colapsos porque mientras más redes se montan menos vas a poder conectarte con éxito por eso es que en un inicio aparecieron las redes de 5 gigahertz no confundir con redes 5G por el amor de Jobs las redes de 5 gigahercios lo que te permiten es justamente limpiar ese espectro de 2.4 o de 2.5 mejorar tu conectividad pero te tienen más cerca las de 5 gigahercios funcionan mejor por cercanía en mi caso yo tengo aquí en el estudio una de 5 gigahercios que solo funciona en el estudio y tengo un mesh hacia afuera que reparte internet al resto de la casa no le digan eso a mi esposa pero lo que yo creo que deberías hacer en todo caso es un analizador de wifi para saber hasta que punto tu señal está saturada y desde ahí entender hasta que elemento de frecuencia puedes mover para liberarla un poquito porque recuerda casi todo el mundo que usa el mismo router posiblemente esté en la misma frecuencia y ya no compren wifi n ya pueden levantar la mano por si acaso es momento pero ya no compren ya no compren wifi en verdad ya ya déjenlo déjenlo ya déjenlo ya está muerto ya apuesten más por un AC o un AX ahora mi recomendación ahorita seguramente si vas a sacar la plata de la CTS en algún momento o de repente FP no sé o te va a caer algo de plata el Quad AX de Huawei el AX3 de hecho el AX3 tiene la peculiaridad de convertirse en wifi mesh cuando juntas dos AX3 el AX3 de Huawei es como el rompemuros del wifi si lo usas como mesh pues te va a cambiar la vida porque realmente son destructores de paredes ahí sí yo creo que es una buena inversión y creo que están ¿cuánto? 300 soles 310 soles a lo mucho yo voy a comprarme uno este mes y creo que el otro mes me compro otro y reemplazo el mesh que tengo acá porque ya no jala tanto porque es de 100 megabits por segundo tiene un tope y no aprovecho la conectividad de casa pero busquen eso que está ahorita en la tienda de Huawei está bastante bueno lo he probado lo he visto pruebas no le he probado estoy pidiendo a Huawei una prueba y no lo quieren aflojar lo único me mandan 5 teléfonos y no me aflojan el router que quiero probar señor Huawei hágase una pero ya no haga tanto yoga y mándese un router vamos a ver es momento de que pueda levantar la manito si quieren hacer alguna pregunta con gusto tratará de responderla y mientras espero ahí está ahí está Dennis voy a habilitar perdóname Dennis que te haya paseado tanto con el tema habilitar tu micrófono y después vamos con Edison pero primero Dennis ¿cómo estás? habilita tu micro para poder conversar y ahí les cuento los equipos que han llegado esta semana ya llegó el Red Magic 6 y está precioso Dennis ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ahí andando con el té te escucho ¿cómo estás? ¿me escuchas? ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas noches buenas noches buenas noches con todos a ver mira tenía una una preguntita en realidad pero apelando más a tu conocimiento técnico a tu experiencia de repente personal mira yo compré hace ¿cuánto? hace un mes y medio más o menos gracias a uno de tus videos de realidad la Galaxy Tab S6 la Lite este buena buena sí 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 para lo que se necesita es óptima de acuerdo pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? que mi papá quiere también una pero la verdad pues hermano tú comprenderás que en este momento no estoy como para gastarme otra vez como 1.400 soles o sea tu papá no va a jugar Genshin Impact o sea no de hecho ni yo tampoco ya claro el equipo tampoco lo aguanta pero a ver o sea ¿de qué rango estás hablando? a ver hasta 800 una cosa así ¿no? yo había visto una Huawei por ejemplo pero el problema es que no no tiene pues este no Google y o sea en fin yo puedo resolver cualquier problema pero no sé si mi papá pues lo podrá lo podrá resolver exacto eh ¿lo necesitas con mucha urgencia? no 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 para nada porque te digo algo está bien subestimada pero te digo yo he tenido una Kindle Fire HD de Amazon por 6 años y todavía funciona una de 7 pulgadas o sea con 2 GB de RAM 16 de interna o creo que 2 GB de RAM 16 de interna y la tenía mi hija y es una buena tablet y acaban de lanzar una edición de 10 pulgadas de este año la undécima generación de Kindle Fire HD 10 ya la puedes encontrar en Amazon y de repente la puedes traer por Kempo por Fexpress y es una buena tabla chévere la voy a anotar hay de 8 y de 10 pulgadas y también hay de niños por si acaso ah mira chévere con eso yo creo que he ganado ahora las aplicaciones se instalan por el Amazon App Store pero también puedes instalar a Pekapure y en algunos casos también sin ningún problema instalar los servicios de Google pero ah mira pero pero acá viene la letra chica y el endoce tiene más publicidad que los clasificados del comercio del domingo o sea pero es que por eso le bajan el precio es el modelo de negocio si estás pensando en el mediano a largo plazo yo te diría que te esperes un poco porque este año de todas maneras Xiaomi lanza tablets ah ya ya por si acaso entonces en ese caso creo que mejor me espero vale mira tu papá que vea la tele no hay ningún problema no le va a hacer daño te mando un abrazo a ver vamos a habilitar el micrófono a Edison a Edison perdón y de ahí le habilitamos el micrófono a Ángel a ver primero vamos con Edison y lo que les contaba igual el Redmi el Redmi el Red Magic 6 Pro ha llegado a casa y está bello pero no lo voy a aprender sino hasta la subsiguiente semana o sea en 10 días todavía lo voy a aprender porque tengo tres teléfonos en cola para review este lunes sale la del X3 Pro hoy salió la del Redmi Note 10 Pro tremendo equipo vale la pena cada sol Edison prende tu micrófono el X3 también tremendo ya tendrás mi reseña y en cola también está el Realme 7 ¿cómo estás Edison? bienvenido a Metal Life ¿qué tal Jesús? buenas noches ¿cómo estás? mira te quería hacer una consulta básicamente estoy interesado en comprar un monitor para mi PC la semana pasada todo el mundo me preguntaba por monitores también hay una diferencia entre un monitor curvo y uno plano o sea hay un plus depende la curva curvo depende la curva hay un número es que lo que pasa es que hay un número que define es el número R creo que es el radio que define justamente la ¿cómo lo explico? mientras más pequeño el número el radio es menor y la curva se nota más el G9 el Odyssey G9 de Samsung por ejemplo es R1000 significa que cuando tú mueves la cabeza siempre hay una es si tú si tú pones si tú tomas un círculo con los monitores el círculo tiene de de diámetro un metro o sea es así así de cerrado es hay hay equipos que tienen 2000 otro rango y no se nota tanto la curva pero cuando el número R es muy muy bajo es ahí donde justamente se nota la curva y cuando el número es más bajo y se nota la curva créeme vale la pena un montón porque el tema de los planos muy cerca es que tienes que mover demasiado la cabeza del lado o sea tienes que moverte tú como si fueses Jim Morrison para ver las dos pantallas o una lateralmente pero la curva aligera ese esfuerzo del cuello pero no son baratos no son nada baratos no son nada baratos pero para trabajo o sea yo decía si es necesario o sea ayudan algo tener algo así un monitor curvo o es mejor para un trabajo normal sencillo llámese ofimática edición y videos cortos este monitor de pantalla a plano yo creo que en vez de pensar en tema de curvo a plano ahí para el tema ofimática y descanso visual deberías invertir en un monitor 4K ¿por qué lo digo? porque cuando o sea tú puedes tener un monitor 4K y ajustarlo a 1080 pero la densidad de pixeles es mejor o sea ya cuando tú ves por ejemplo letras más pequeñas realmente las distingues frente a un monitor de 1080 yo actualmente trabajo con dos monitores uno reescalado a QHD y el otro bajado a QHD porque uno es 4K por eso lo bajé y el otro es 1080 por eso lo subí y con un software de AMD y créeme que hay enorme diferencia en la densidad de pixeles cuando utilizas un monitor 4K en una resolución menor a 4K o en todo caso escalar la pantalla a 125 o 150% para que los pixeles realmente hagan su trabajo o sea yo creo que ahí podrías apostar por un 4K ok Jesús buen dato buen dato muchas gracias vamos a abrirle el micrófono Ángel mientras cerramos el del amigo Edison como les decía pues hay un montón de equipos está el Huawei Y9A que también llegó esta semana ni siquiera lo he encendido lo he sacado de la caja para verlo el Realme también está fuera de caja esto es un tiradero pero Dios mío que hermoso es el Red Magic 6 Pro yo tengo el Red Magic 5S aquí en casa Ángel ya tienes el micrófono habilitado por si deseas hacer una pregunta no hay ningún problema ahí estamos ¿cómo estás? síguelo con ocho con todos ¿cómo estás? te escucho ¿cómo estás? con ocho con todos primera vez que me puedo conectar porque siempre me salgo del trabajo nunca nunca puedo por tema del tráfico hoy día por fin pude qué bueno eso Ángel el destino que hizo esto cuéntanos ¿en qué te ayudamos? justo hoy estaba leyendo la reseña que habías hecho del Redmi Note 10 Pro y prácticamente lo estaba leyendo con el teléfono al costado justo ahí lo recogí justo pude encontrarlo ¿también el el Mi Fan Fest? sí el mismo tal cual ¡oh! lo pude conseguir es hermoso el equipo es bellísimo en serio es hermoso el equipo justo lo compré en Bea ¿las AVEA? ajá el lunes en la mañana no el martes en la mañana pero hoy ya está el arcojo ok pero el tuyo es de 128 con 6 o 128 con 8 no el 8 el Mi Fan Fest 8 gigas ok perfecto buenísimo los stickers son preciosos las stickers tal cual es como que le da el plus aparte del color y con el pequeño logo que está al costadito es algo único es fantástico en verdad es de colección me daba hasta pena sacarle el plástico no no le saques los stickers no seas loco no 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 el plástico para sacar el equipo ah ok sí es una experiencia ya te lo has puesto todavía no no todavía no de por sí ese equipo era para mi hermano o sea él me dijo sabes que cómpralo y lo busqué y lo encontré pero ahora me da pena dárselo y lo quiero quedármelo yo dile que te lo robaron entonces ¿qué diferencia hay? o bueno de por sí tú que lo has tenido ya más tiempo esta versión de 8 con una de 6 quizá o sea ¿hay una gran diferencia? esa era mi pregunta a ver yo he tenido la chance de probar equipos con el mismo procesador a 6 gigas de RAM el Poco X3 del año pasado tiene el 732 el Poco X3 no lo sientes y sobre todo ahora que tienes una pantalla de 120 Hz AMOLED a diferencia de la X3 NFC que empujaba un IPS de 120 y no 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 normal no vas a tener ningún problema yo tengo un Poco F2 Pro de 128 con 6 gigas pero tiene Snapdragon 865 claro pero yo he probado equipos con ese procesador a 6 gigas y respiran o sea no hay ningún problema evidentemente el tema de la capacidad y la administración de aplicaciones en segundo plano va a ser mayor en uno de 8 que en uno de 6 pero realmente no vas a notar mucho la diferencia de repente la vas a notar un poquito más en el tema del procesamiento de imagen en la noche o fotos nocturnas o de repente para disparar apps pero van a ser mini instantes o nano instantes en comparación del del 8 no va a haber mucha diferencia yo te digo hazle el cambiazo si literal porque lo quiero como un equipo secundario quizás para el trabajo de por sí si porque lo vi lo saqué más que todo lo saqué para ver si estaba todo conforme todo correcto sino para hacer un cambio ahí y me enamoré del equipo el color de por sí es hermoso es alucinante Xiaomi ha hecho un fonazo este año todos los años hace un Redmi Note Pro muy bueno pero sí es una buena compra es Ángela se ha aprovechado bien sí literal otra consulta dale dale justo bien en tus historias que Honor va a sacar una oferta de la Honor Band 6 hoy a medianoche bueno hoy por si acaso para los que escuchan esto el viernes hoy es 5 de mayo hoy es 5 de mayo medianoche de 6 arranca la venta del Honor Band 6 con el Earbuds X1 tremendos audífonos serán una buena opción para en tema de audífonos el precio los únicos que he visto siguientes son los los Huawei no 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 los muecen olvídalo o sea no le das la oferta como que la Honor Band 6 y de regalo los audífonos no estás comprando los audífonos y te regalan una Band 6 esa es la oferta o sea porque he visto bastantes reseñas hasta la tuya también o sea la 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 calidad que tienen audio es como quien dice no vale lo que cuesta de por sí o sea es para que pueda ser mucho más o sea hay audífonos de 200 soles que no suenan ni la mitad bien que estos y lo único ya aclarado ahí en la review que hice de los muecen earbuds x1 de Honor que hay cosas que no me gustan sobre todo el tema del control táctil me parece raro pero realmente la calidad de audio y la conectividad son los los audífonos que menos drop de señal tienen o sea ni siquiera los Galaxy Buds Live tienen tan menos tienen menos drops que esto y esto vale un tercio hasta un cuarto dependiendo qué buds compres así que no ve por ellos ve por ellos o sea y medianoche f5 viejo tal cual una consulta más que todo eso nunca he comprado en línea ni por mercado libre nunca siempre he comprado nunca compras por mercado libre compra por línea nunca he comprado ¿qué tal la experiencia bueno en caso de línea mira yo he comprado por línea un par de veces pero sí llegan o sea yo vivo en San Isidro llegan en un día y medio o dos sin ningún problema a veces llegan antes pero no tranquilo o sea recuerda que es la tienda oficial de honor en estos markets pero mi recomendación no va a ser por línea sí sí listo Ángel disfruta tu teléfono un abrazo vamos a escuchar a Cristian Apasa ¿cómo vamos de tiempo? 30 minutos perfecto vamos con viada Cristian Apasa tienes el micrófono habilitado es cierto lo de los Mohsen yo los tengo de hecho los tengo acá en la tapa de los Mohsen son unos tremendos audífonos obviamente los Bose que tengo los uso solamente en casa estos los uso para sacar al perro en la mañana pero andan súper bien Cristian ¿cómo estás? ¿qué tal Jesús? buenas noches ¿cómo andamos? ¿qué tal Jesús? bueno encantado de estar participando en tu en el MetaLife es la primera vez que usas esa aplicación para usen más Telegram chicos Telegram es maravillosa sí sí estoy viendo todas sus sus bondades ahora dale dale cuéntame ¿qué te ayuda? mira este yo recuerdo hace tiempo en un programa de Metadata hablaste sobre sobre los drones no 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 sé si ahorita me podrías este recomendar quizás quiero comprar un drone para poder este grabar y cuando salgo de viaje ¿no? tener una toma más panorámica de la zona no sé si me puedes recomendar uno mira más allá de los DJI son la vieja confiable o sea en ese caso si de repente quieres un equipo Mavic hay unos Mavic nuevos ahora los Pro no he probado drones hace mucho tiempo que no uso de hecho mi amigo Arturo Goga tiene uno pero hay ciertas jurisdicciones más allá del equipo preocúpate más por los permisos y licencias de vuelo porque hay ciertas zonas que no puedes sobrevolar o sea no todo el país es disponible para vuelos sobre todo porque recuerda que en ciertas alturas hay protocolos y si tú vulneras ciertas alturas podrías estar violando parte de esos protocolos que el Estado impone para para el aire del Perú o en otros lugares por ejemplo si vas a no sé pues si te vas de viaje a Europa en Europa te bajan de un balazo el drone si es que estás en Berlín por ejemplo o sea hay que tener mucho cuidado con reitero más que el equipo lo importante es entender la legislación sobre drones de la ciudad yo en San Isidro por ejemplo no puedo volar drones necesitas un permiso especial y necesitas volar a cierta altura o sea hay un montón de condiciones claro tú puedes decir ¿a quién se va a dar cuenta? si queremos si queremos que el Perú cambie tenemos que cambiar los peruanos así que chécate por ese lado pero realmente Mavic la línea DJI Mavic por encima del Spark o menos que la Phantom porque la Phantom ya es muy cara pero la Mavic sin ningún problema son más chiquitos ahora consumen menos energía la conectividad ha mejorado muchísimo checa Mavic desde el año pasado en adelante o por ahí rascando la olla dos años y no creo que tengas ningún problema tampoco porque se actualiza el software vale perfecto muchas gracias te mando un abrazo gracias por participar y ahora vamos a habilitar el micrófono a César que está ya con el brazo escaldado está todo el rato con el brazo ahí hasta azul se puso ¿cómo estás? ¿qué tal Jesús? ¿qué tal? tengo ahí una duda sobre sobre unos audífonos quiero comprarme unos pequeños estoy en duda entre los Galaxy Bass Plus o los no sé o los Huawei Pro también creo que son los FreeBuds los FreeBuds me parece que son buenos pero yo voy por sonido y autonomía de repente la cancelación lo puedo dejar de lado si viene bien bacán pero digamos que autonomía y sonido serían mis ya por autonomía descarta a cualquiera que no sean los Galaxy Buds Plus porque los Galaxy Buds Plus te duran 10 horas o sea es criminal lo que hace Samsung en ese punto o sea los propios audífonos duran un montón yo recuerdo que me fui de viaje a Ica antes de la pandemia días antes vine del evento de Samsung del S20 Ultra con los Buds Plus y chapé un Altursa y me fui hasta Ica y cuando llegué a Ica con el 100% después de escuchar podcast 5 horas y media los audífonos llegaron con el 40% de batería o sea es criminal ahora que tan y por favor no me tomes a mal la pregunta pero como te llevas con las puntas de silicona hay veces bueno si depende hay algunos que me calzaron perfecto hay otros que no pero no más allá del calzado porque hoy tienes tres variables de tamaño en las cajas me refiero a la alergia comezón no 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 ah oído chusco perfecto mira yo te diría que te vayas por los Galaxy Buds Plus que son los que mejor autonomía tienen demostrado y tienen un muy buen sonido porque al tener esta punta de silicona ya tienen ligera cancelación pasiva además tienen sonido ambiental si no me falla no no llegaron los Buds Live con sonido ambiental aunque creo que llegaron el Ambient Sound también los Galaxy Buds Plus tuvieron a través de aplicación de la misma Galaxy Wear que es la aplicación de Samsung también puedes actualizar desde ahí pero te digo son brutalmente duraderos y suenan muy bien yo los he usado durante mucho tiempo como teléfono como teléfono como audífono principal y los he gozado en verdad los he disfrutado mucho ahora los tiene mi hermana yo me quedé con los Galaxy Buds Live pero estoy esperando los Pro Samsung de una vez pero realmente te digo vete por los Galaxy Buds Plus por autonomía ok gracias buena listo un abrazo un abrazo César y ojalá los disfrutes y ojalá los encuentres primero no sé si estén todavía disponibles asumo que sí en la tienda de Samsung pero sí son muy buenos audífonos realmente lo son ok si no tenemos más preguntas llevamos más o menos 37 minutos de grabación si alguien quiere disparar gracias a las 33 personas me encanta porque cada emisión de Metal Life tenemos más personas dos, tres más pero siempre tenemos más así que gracias por eso y solamente para ir remarcando las reseñas que vienen mañana está el cepillo de Honor reseñado en News Geek el YouSmileP1001 y Honor tuvo tan mala suerte en darle un cepillo a un periodista que usa cepillo eléctrico sónico así que la reseña de mañana yo entiendo que muchos es algo que siempre pasa cuando Dios mío me voy a sentir muy viejo por decir esto pero con mis años aprendí también que es importante pues ir jalando pues ciertas ciertos aparatos ciertas experiencias distintas a la tradicional de un smartwatch o de un teléfono o de un televisor o de una computadora o de un ratón o de un teclado porque hoy la vida se está volviendo digital y hay muchos hábitos que están cambiando el año pasado compré un cepillo sónico aquasonic el Black Series lo compré aprovechando Black Friday y brutal me encanta es mi cepillo por excelencia 40.000 toques de frecuencia por minuto 8 repuestos en la caja con carrying case o sea viene una maravilla y Honor tuvo tan mala suerte de darme su cepillo así que la review de mañana es mi cepillo aquasonic contra el yo smile es distinto si hubiese partido de cero porque hubiera dicho maña que baja un cepillo eléctrico y tiene tres niveles no así que piñas no es un mal cepillo voy adelantando porque seguramente tú vas a escuchar esto cuando esté publicada la reseña no es un mal cepillo de hecho es muy buen cepillo eléctrico me gusta mucho que no llegue no sea tan invasivo con el tema de los toques de frecuencia y se mantenga por debajo de los 38.000 ¿qué significa eso? pues que por 38.000 veces por minuto el cepillo toca tu diente y lo hace también en menos en niveles por ejemplo de masaje de lavado suave lavado intenso pero el Aquasonic llega a 40.000 y tiene un montón de aspectos técnicos te voy abriendo el micrófono Edison un montón de aspectos técnicos que ayudan justamente a mejorar la experiencia ya mañana le darán la review Edison al toque para darle paso a Humberto sí Jesús una consulta tengo una Canon una PowerShop ahí guardada SX710HS Wi-Fi ¿es posible que la pueda usar como cámara web? tendría a ver esa es bien fácil lo que tienes que hacer ahí es ingresa a canon.com o en todo caso googlea te voy a abrir el micrófono Humberto googlea EOS Webcam EOS Webcam en Google ahí entra googlea en Google entra a Google o el buscador que uses EOS Webcam y ahí vas a encontrar el añadido para utilizar cámaras de Canon como Webcam ahí vas a poder hacerlo así que checa si tu modelo está disponible Humberto ¿por qué tanto ruido alrededor tuyo? no acabo de apagar la TV que estaba viendo mi enano buenas noches a todos ok ¿cómo estás? una pregunta Jesús claro que sí ¿con qué micrófono? ¿estás grabando ese metadata? ¿con qué micrófono? sí ajá empezamos con los sapos está bien ahorita lo voy a decir tranquilo tranquilo a ver como saben no sé si lo sepan no tienen por qué saberlo yo ventilo mucho mi vida pero no le interesa a nadie evidentemente yo desde diciembre de enero pongámosle año nuevo dejé de utilizar micrófonos USB y decidí invertir en un sistema XLR en este momento estoy utilizando una tarjeta Focusrite Scarlett Solo que espero cambiar a 2i2 y la conecto directamente por USB-C a la computadora y el micrófono es del combo del Scarlett esta tarjeta Focusrite me viene en un bundle que incluye el cable XLR el micrófono Scarlett Scarlett Studio se llama el micrófono que pienso cambiar también no le digan a mi esposa y además viene con unos audífonos que son los que estoy usando en este momento junto con la interfaz de audio ¿por qué? porque justo vi la review de Arturo Goga hace unos días y hablaba del Quadcast S que yo también tengo y probé y volví a guardar y probé el Yeti X grabé con él y lo volví a guardar y tengo un Yeti ya no tengo el Yeti Nano pero tenía un Yeti Nano y tenía un Yeti y normal y ya no murieron mis experiencias por una sencilla razón con el USB yo no podría hacer lo que estoy haciendo en este momento que es usar el XLR en Telegram y en Audacity al mismo tiempo porque el USB se limitaría solamente a una aplicación acá ya no acá grabo en todas las que me venga en gana porque el bus me permite hacerlo dentro de la tarjeta puedo utilizar todo tipo de acción puedo abrir más apps y jalar el micrófono puedo ir a Skype y usar el mismo micrófono mientras hago Telegram y hago Audacity y hago Soundforge que lo tengo acá al lado o sea es por eso que lo estoy haciendo y créeme es una inversión te voy abriendo el micrófono Jorge es una inversión fantástica y además pues no limita tanto en frecuencias como si lo hace un USB mi editor se está riendo en este momento pero yo durante mucho tiempo aposté por los USB no vuelvo a USB me encantan los micrófonos USB me encanta el GTX me parece mejor que el Quadcast en varios aspectos sobre todo porque incluso tiene un mezclador pero no no vuelvo ¿cómo estás Jorge? ya está tu micro prendido tranquilo tranquilo ¿cómo estás? hola Jesús ¿qué tal? bueno gracias por este por este programa como todos yo soy súper fan tuyo o sea no me pierdo que ni uno son 116 y hay dos programas de tres horas la pregunta que quería hacerte es un comentario de estos que tú haces bien fuertes es ¿qué esperan las operadoras para ofrecer Telegram en sus planes? o sea todavía hay dos todavía las operadoras en Perú no son conscientes hay dos pero pero no lo ofrecen directamente o sea no ves publicidad ahora hay dos sí pero ¿qué esperan? ¿qué esperan las demás? porque quizás no todos tengan las que ofrecen Telegram muy bien muy buena observación esa Jorge y te digo ahorita antes de abrirle micrófono a Franklin cuando ocurren este tipo de me encanta porque esto es violación a la neutralidad de la red pero a la gente no le importa va a ser bien impopular lo que voy a decir ya pero cuando a ti te quitan derechos privilegios y por ejemplo te dicen tienes que pagar más internet para ver mejor Netflix no solamente pagar tu paquete de Netflix sino pagar un paquete Netflix para ver mejor Netflix eso es violar la neutralidad de la red pero también violamos la neutralidad de la red cuando aplicamos el principio opuesto cuando la operadora te dice tienes Whatsapp gratis tienes Telegram gratis tienes Waze gratis Instagram gratis eso también viola la neutralidad ¿qué implica la neutralidad de la red? que tú no puedes añadir o quitar servicios de la propia o sea internet es una y todos tendríamos en mayor o menor medida las mismas posibilidades y las mismas herramientas en el mismo ecosistema cada uno evidentemente en función de su propia velocidad y sus propios dispositivos pero todos tenemos acceso a todo o sea el principio es ese eso es invariable pero si tú empiezas a segmentar los productos y los procesos añadiendo valor a diferencia de otros que no lo requieren eso es violar la neutralidad de la red la red tiene que ser neutra tú no puedes ni añadir ni quitar cosas y cuando la gente dice no dan Telegram gratis no tendrían porque violan la neutralidad de la red pero como es más fácil decirte te regalo WhatsApp así esté violando la neutralidad de la red al usuario no le importa a mí sí por eso niños paguen su internet y está bien hay dos operadoras que usan Telegram y dan gratis Telegram no lo dicen porque Telegram no les está pagando para eso simplemente ellos decidieron levantarlo tampoco tampoco hay mucha magia ya a ver Franklin te voy a abrir el micrófono pero por favor dejen de violar internet en serio se los digo bien en serio Franklin ahí vamos con Basile creo que terminamos que se me raja la garganta ¿cómo estás? hola ¿qué tal? buenas noches con todos y buenas noches Jesús tengo dos una consulta dale y una sugerencia la primera es ¿cómo se puede conseguir Apple TV si no tiene ningún producto de Apple por así decirlo de la forma legal porque ya así por Cuevana sé que me lo puedes cargar todas las series que a veces tú recomiendas por Twitter a ver Franklin ¿tienes Croncast con Google TV? tengo Sony con Android TV y en tu Sony y no sale si no 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 sale ah lo que pasa es que está en Google TV no en Android TV si en Google TV si no no sale ya esa es la manera donde puedes hacerlo también lo puedes hacer a través de la web en Apple.com ah pero lo podría ver a través de laptops PC y también dispararla por Croncast con el Miracast ah ok ok chao ¿y cuánto está más o menos esa es la mensualidad? 16.90 ¿soles o dólares? soles soles lo que pasa es que si tú compras un producto Apple te dan un tiempo de Apple TV gratuito y el nuestro vence en julio ah ok ok el otro tema era la sugerencia digamos este como tengo yo Nintendo Switch y hay digamos comunidades que hacen el servicio online como grupos familiares para digamos comprar este la el beneficio por un año entre cinco o cuatro personas y eso no lo he visto mucho replicar para el tema de este de streaming un ejemplo yo así yo lo yo lo que hago con mis parientes con un con un primo es este compartir este él tiene Prime yo tengo Netflix él tiene Disney así pero no no he visto digamos una aplicación o un o una comunidad que trate de hacer algo como lo que se hace para el servicio de online de la Nintendo Switch no sé o si es que conoces alguno no sé bueno a ver déjame justo gracias Franklin por la por la pregunta vamos contigo Oscar dame un segundito porque recuerdo que en News Geek hicimos deja de cobrar hicimos una nota de cuánta plata pierde Netflix justamente por eso en verdad ahí está no no la tengo hay una nota que hicimos ya hace un año y medio y la cifra es escandalosamente alta justamente por la cantidad de plata que Netflix deja de cobrar cuando la gente hace eso y es bastante alto y le duele a Netflix o sea es fuerte pero no recuerdo por ahí debe estar que mal miseo ojo lo que hacen estas empresas es bloquear el contenido por IP que si tú tienes un plan familiar lo pueden pagar toda la familia pero todas tienen que estar geolocalizadas en el mismo lugar para poder acceder a la cuenta eso lo hacen Spotify Disney lo hace Netflix lo hace todo el mundo pero lo que pasa es que el tema está en que si tú empiezas a distribuir esa conexión para otros IP a Netflix se le complica también un poco el monitoreo de ese tipo de cosas Franklin ¿quieres agregar algo? o porque vi que estabas con la con la manito levantada ya estás agritando el micrófono si quieres decir algo no sino que se podría hacer eso en condominios para que digamos sí claro pero como te digo el tema es ponerse de acuerdo todos Netflix deja de ganar un montón de plata por eso así que va a depender ahora recuerda también que en función de eso si van a sacar el plan más caro solamente cuatro pantallas simultáneas y si pagan cinco y cuatro están viendo el quinto que se va a chupar mango porque ahí si está piña y no va a poder ver nada Oscar Cárdenas y luego con Basilio perdón a Basilio a ver vamos con Oscar ¿cómo estás Oscar? tu micrófono está habilitado si quieres hacer alguna pregunta ¿cómo estás? Oscar Hola ¿qué tal Jesús? ¿cómo estás? ¿qué tal? sí recién me conecto y sí no sé de qué tema están hablando quería no si quieres hacer alguna pregunta o algo ya sí bueno creo que como recién me conecto en las conversaciones de las streaming que hay directamente acá en Perú creo que bueno una acotación nada más también bueno creo que Spotify es lo que te limita si por hoy tienes una cuenta premium familiar no puedes pasarle a tu primo o algún otro amigo que vive otra ciudad o algo pero creo que con las hasta donde yo sé con Netflix y las demás este streaming no hay ningún problema no pueden usarlo una persona estando en la ciudad ahora te explico eso querido Oscar a ver la diferencia está en que Spotify tiene un plan familiar y ese plan familiar te permite hasta cinco cuentas simultáneas el tema está en que esas cinco cuentas deben estar amarradas al mismo IP tú puedes de repente compartir tu acceso de Netflix claro ponte pagas no sé pues el plan de dos pantallas simultáneas que es HD o Full HD a tres personas y entre tres personas pagan recuerda que solo dos pueden ver simultáneamente y si dos antes que tú que eres el titular de la cuenta se han puesto a ver Netflix tú no puedes ver Netflix hasta que una de esas dos pantallas se apague a menos que compres el plan de cuatro ahí piensa que no deben ser cinco las personas que deben estar usando el plan porque hay un número todo sistema de streaming cuantifica los usuarios simultáneos y hay un número mágico tienen que saberlo para hacer bien la jugada Dennis Luis Vargas Perdomo contigo termino ya está tu micrófono habilitado ¿cuánta gente hoy? 41 gracias en serio el viernes la repetición en la edición 116 de Metadata ¿cómo está Dennis? ¿cómo está Jesús? ¿qué tal? oye Jesús escúchame yo creo que el tema de las IPs que controla Spotify bueno se tiene que ver también el tipo de IP que tiene existe los tipos de IP que son los tipos NAT3 y estas IPs comienzan por IP100 entonces que son las jamonadas que se ponen una encima de otra para una misma locación exacto claro pero no puede ser la porquería de la que todo el mundo se queja cuando contrata un servicio como el de Movistar exacto cuando quiero hacer un AT o controlar mis videocámaras me ponen NAT3 y me friega entonces yo creo que eso puede ser el punto donde por hueco por ahí que no los pueden controlar a las IPs y eso ahora Dennis te parece legal mira no sé en qué temas puede ser legal pero por parte también de Telefónica yo sé que también no 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 hablemos de proveedor estamos hablando del servicio de streaming yo sé que no es legal a mí me importan cinco rábanos con quien te conectes me importa el servicio que estás pagando o dejas de pagar porque hay una diferencia cuando tú no pagas tú de repente puedes gorrear internet y lo que quieras pero cuando tú no te conectes cuando tú usas Spotify y lo haces ilegalmente accediendo al premium le estás quitando un plato de comida a un músico en el mundo sí yo sé que sí yo sé que sí cuando autoartista favorito no saca un disco claro está muriendo de hambre el pobre porque nadie paga un mango y Spotify le paga un milécimo de centavo por play a lo que yo me voy es a la forma como Spotify no puede controlar eso yo creo que se debe a eso no estoy en contra es que Spotify sí lo controla lo hace por IP lo hace muy bien lo hace los barridos que hace Spotify son checa los reportes de Spotify levantan cuentas como si fuesen nabos de chacra o sea es brutal lo que están haciendo y lo hacen todas lo hace Disney tú qué cosa crees que una empresa de mil millones de dólares no va a invertir en ganar mil millones de dólares más tienes razón los peruanos somos vivazos tú estás creyendo o sea igual te van a empezar a meter un montón de cosas para sacarte plata por datos o sea por algoritmo o sea eso es algo que hay que entender tú dices oh sí tengo Spotify gratis no igual Spotify se está beneficiando de tu algoritmo de búsqueda de recomendaciones de tu historial de tu artista favorito igual cuantifica para darle dinero a alguien más y se queda con una comisión todo lo que tú crees que es gratis porque crees que le sacaste la vuelta al sistema Spotify se está riendo de ti porque también obtiene más plata de ti cuando tú no entras o cuando tú entras de manera ilegal o sea igual están ganando datos nada más que para ti los datos no sirven para ellos sirven 200 veces más o sea es como o sea es como que vas a un centro comercial y no compres nada ay mira yo no soy yo no soy el sistema pero estuviste te quedaste en una vitrina viendo un par de zapatillas que no compraste pero te quedaste viéndolas unos 5 minutos luego volviste a pasar y ese algoritmo de detección de mapa de calor del centro comercial porque niños siguen todos los centros comerciales del Perú sobre webcams sobre cámaras web hay servicios de inteligencia artificial que monitorean los mapas de calor de conducta de la población para saber tú qué cosa crees que un producto en góndola expuesto simplemente porque es bonito no está colocado de cierta manera porque responde a patrones de conducta analizados en tiempo real por cámaras que trasladan esa data a servidores y a sistemas de análisis de Big Data o sea entiendan eso el mundo no es gratis por más gratuito que lo veas tus movimientos tus actos todo lo que haces o dejas de hacer está siendo cuantificado no crean que esto es un tema de ay si lo vio en Youtube no 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 eso son pavadas yo he dado charlas y conferencias para empresas que me han pedido explicar sus procesos de inteligencia artificial sobre videocámaras o sea me he juntado con empresas que utilizan Microsoft Azure me he juntado con empresas como Toriux que hacen esto que le dicen a Metro ok pon esta web esta cámara de seguridad y sobre esto le ponemos un software y vamos a medir cuánto tiempo se quedó la gente en la cola esperando para optimizar tus tiempos cuál es la ruta que siguen los carritos en un 70% y cómo podría dinamizar el flujo de los carritos dónde podrías poner por zonas de calor tal cosa para que la gente pueda caminar el doble de tiempo en tu centro comercial eso existe hace muchos años ya hablo hace 3-4 años en el Perú o sea no es un tema de ciencia ficción por eso les digo ya dejemos de creer que realmente bajando una película gratis o entrando gratis a algo realmente es gratis igual están ganando plata hasta con eso por eso mejor dejemos que Telegram no gane dinero con nosotros y cerremos esta conversación acá pero ha sido fantástico espero que no se hayan molestado por lo que acabo de decir yo sé que es re contra impopular pero me suda el dedo en verdad para 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 saber si es impopular o no tienes sin cuidado es lo que es y así ocurre y así funciona y es en verdad como la gente hace dinero hoy con la información de todos nosotros y no está mal tú produces un montón de data tus pulseras cuantificadoras te dicen cuánto has dormido cuánto has bajado de peso cuántos pasos has caminado y no para que digan muy buen trabajo jesucito estás caminando 12.000 pasos hoy no lo están haciendo para llevar esos datos para una big data mucho más grande y poder ofrecer mejores productos dirigidos lo usual y así business as usual en 2021 por eso no está mal simplemente entiendan cómo se hace negocio hoy y es la manera de hacerlo por eso ellos manejan Silicon Valley y nosotros somos 38 personas en un canal de Telegram hablando hay una enorme diferencia entre todos pero bueno ha sido fantástico escucharlos esta sesión muchísimas gracias por siempre participar por estar atento a las preguntas a los que no preguntan les invito a hacer la próxima semana o en todo caso si escuchan algún comentario pregunta sobre el que desean aportar siéntase bienvenidos también de poder hacerlo levantando la manito y nos encontramos en la edición 117 dios mío 117 episodios continuados no pensé tener voz para tanto pero bueno ahí está les invito a ingresar a newsgeek.com soy Jesús Velis esta fue una sesión más de de la edición de la edición de la edición